Buenas tardes, la tribuna es tuya, padrino, adelante. Gracias. Un pinche perro de estar sentado de repente y para. No, pues a mi edad ya. Pero no es queja, no es queja. Una secuestración, un chido, la bata, un chido a la bata de a dónde va, porque es más fácil decir a dónde va que lo de arriba. Chido, este, mi nombre es Alfonso, compañeros, siempre he pensado que cuando llegas a un grupo, también te etiquetan, claro. Siempre he visto eso en doble A, yo no tengo perro, pues ese, todo ya pues empieza a meterse a encarnarte al programa, te empiezas a dar cuenta, pues en el día de tu privilegio de servir, ¿no? Este, y de alguna manera, servir no es esto, para mí no es esto, no es servir, cabrón. Yo lo que el bienestar común es cuando entonces empiezas a entender por qué yo eres un grupo, ¿no? Si quieres estar bien, vas a estar bien, si quieres estar mal, vas a estar mal toda la puta vida. O sea, no es fácil, me he escuchado a mi canal y digo, yo no tengo perro tampoco con nadie, me manden cargando ese perro, ¿sí? O sea, yo no vine a ser amigos a doble A, yo sí no vine a ser amigos. O sea, aunque el programa diga que los mejores amigos te los vas a encontrar en doble A, es una mentira. Aquí te vas a encontrar gente igual que tú de enferma, güey. O sea, a mí me han quedado claro un chingo de cosas en doble A. Por eso a veces me atreve uno de tanta banda, de sentencia, que te pone etiquetas, que empiezas a mamar. Y digo, pues, güey, mira, el programa es bien claro. Tú te enfermas por cuestiones que me han vivido, güey. A ti todo te enferma, a todo te enferma. Es que ahorita le decía, bueno, Edu, le digo, pues, ¿qué es este grupo, güey? Ya, güey, define de... Porque dice el cuarto capítulo, ni de aquí, ni de allá, güey. Quiere ser hora y media, no saben ni qué pedo con la estructura. Viene gente del cuarto y quinto paso, viene gente de 24 horas. Y yo no he visto a doble como un todo. A mí, miren, las cosas son de otra manera conmigo. Y yo, a final de cuentas, ni soy divertino, ni soy anarquista. Y las decisiones las tomo yo, no las toma nadie. Nadie, nadie, nadie. O sea, el día de hoy yo aprendí de una manera muy diferente. Y no me quedé precisamente porque hubiera sido un pinche alabo estar recuelto de tanto pendejo. No, porque está de su puta madre, dice el programa de exigencias irracionales, güey. Tú quieres las cosas como a tu medida y no se puede, güey. A ti lo que no te gusta es que te digan dónde está tu pedo. Muchas veces te dicen, es que el pinche tachavaya, no tengo la culpa que tú no las veas, güey. Que siempre se han dicho a la banda. Este, yo creo que eso de heridas del arma, me lo mando bien a la bebe con sus heridas. Sí, a veces sin gradas dinámicas, pendejas, sin quinteras. Pues dime que no tiene el programa. Ahora se lo tienen en dos a la hijo de su puta madre, flaco, este culero. Del BID. Ustedes hacen apología de ellos. Yo no, es este güey, yo porque quito, es que el hijo de su puta madre. Pues se le juntó y hubo la comuna baracha y pendeja. Entonces yo siempre le he dicho a la banda, pues en algún momento tenías que parar con programa o sin programa, güey. Y si no es que llega la muerte a tu rescate. Pues esto no es tan difícil de entender, güey. El método de sustitución a través de la conversión, güey, si es que ya va a haber un descartar. Porque creo que no, güey. Porque yo le pregunto al buen Edu, bueno, ¿y por qué habiste esta madre? De verdad, güey, porque quieres, güey, verdaderamente ayudar a otro o porque te va a servir aquí, güey. O sea, yo siempre lo he visto de esa manera. Yo cuando llego, a lo mejor no me daba cuenta de qué se trataba el asunto. Y no era el miedo, créeme lo que no era el miedo. Yo no tenía miedo a nadie, a nada, ni a nadie, a la verdad. Pues también fui bandolero, fui un hijo de mi pinche madre, desde chavito. Un hijo de su puta madre que nunca le gustó estar sentado como este niño, ¿no? Entonces yo voy a la banda y, este, chido por mi canal, no, yo no tengo por qué darte terapia. Una, porque no te conozco. La otra, porque nunca te he escuchado realmente en un apadrinamiento. Si no, me agarro de todo para ejecutar la danza, güey, ¿no? Para entonces romper lo que dice la doceava tradición, ¿no? O sea, hay una mamada que con tanto tiempo, hijo de su puta madre, la tuvieras padeciendo en doble, ah, eso, ni en nuevo. Yo a doble le he dicho, no, güey. O sea, ahí está el primer paso y dice que es de prevención, te vas a ahorrar y ya está sufriendo, güey. O sea, ¿cómo es posible que empiece a pensar de esa manera, güey? Usted problemas no tiene, güey. ¿Qué problemas tiene? ¿A cuánto pinche arito y alcohólico? Yo le he dicho, ¿cuánto tiempo le anda fondeando? ¿Y por qué anda fondeando? ¿Y cuál es su problema? Y que le quede claro que el poder no ejerce y la voluntad ya se le fue arrancada, güey. ¿A cuánto mando se lo he dicho? Me cuesta trabajo entender, ¿no, güey? Aquí muchas veces escucho ustedes que dicen, es que perdónalo, no, chinga usted a su madre, perdónenme la doblea, no existen, güey. ¿Quién le digo? ¿Quién le digo que el perdón barato y pendejo? En todo caso es una promesa. Y si por ahí alcanza la justicia de la montaña, entonces comprenderás, hijo de tu puta madre. Porque es bien diferente ver las cosas de una manera, a como yo las veo, a como la ve este chamato, este chavo. El método es de prevención, no se quiere quedar en su pedo, que vaya y que la viva, pero a mí que no me la platique. Mi vida no depende de él, güey. Y son cosas que a lo mejor a muchos no les gustan, güey. Por eso soy incómodo, mucho culero, por eso mucha gente no me trajo, por eso mucho rico de toda su puta madre. No converge con mi idea, yo no vine a agradar a ningún hijo de su puta madre desde que llegué. Si afuera fue un pedote andar cambiando de personalidad, ahora volver a cambiar mi personalidad para que a muchos culeros no le caiga. Vótense a la verga, yo no vine a dejar de beber, y no por deseo, por delirio, por persecución, y las jueces empezaron a llegar solitas. Yo no tuve que mover un pinche dedo para dejar de beber, padrín, ¿no es? Probé las drogas, no me gustaron, y te hablo bien al chile. Y las mujeres, con cuidado y despacio, porque son un peligro, y lo dice el programa, riesgos físicos y mentales, y una mujer es lo que provoca, riesgos mentales. Y más cuando te atrapan la cápsula, hijo de tu puta madre. No, ahorita andas feliz, pero a rato, hijo de tu puta madre, a rato. No, hombre, ahorita dónde te llevan, qué quieres, te salgo donde quieras, nomás compra la correa, hijo de tu puta madre. A rato, a rato, te salga la verdadera identidad, cuando entonces, güey, los factores de riesgo alteren el producto, te vas a cargar, y vas a empezar a decir, creo que me equivoqué, hijo de tu puta madre, otra vuelta la volví a adelantar, hijo de la chingada. No valgo verla, pero eso nunca lo vas a decir en una tribuna, eso nunca lo vas a decir, porque como tú el padrinazo, ¿cómo? El liderazo del grupo, el que mueve masas y la encefálita no la mueves, hijo de toda tu puta madre. Esta verga, ¿no? No, sería una mamada aquí, creo que te pusieras a hablar de los viejos, nosotros te pusimos el tapete, güey. ¿A cuánto culero no le he dicho? Vale chingo usted a su madre, nosotros quitamos las piedras para que usted pasara, gran pendejo, aunque no le ha costado nada, hijo de su puta madre, no se ha forjado en el yunque, y el día que llegue la primera, se va a cagar y nos va a buscar, puto, porque no hay mejor presa que el delirio y la persecución, hijo de su pinche madre, y los viejos vamos a estar al pendiente de su caída, hijo de su puta madre, porque es que cuánto pinche viejo nos reímos de los pendejos que se atoman. Ya pasamos el camino, ya sabemos lo que se viene, ya sabemos cuál es el proceso, ¿tú crees que nos van a engañar estos pendejos? ¿A cuánto culero no va a ser? Se lo he dicho, camínalo, síguele, güey, yo te voy a cachar, hijo de tu puta madre, yo te voy a cachar, yo te voy a sacar de tu confusión y te voy a levantar del cielo donde nunca te levantaste, hijo de toda tu puta madre. ¿A cuánto culero se lo he dicho, padre? 34 años me abarran valiendo verga, y mis pesadillas se terminaron cuando tomé la decisión de hablar de mi fracaso, y empezaron a llegar los sueños, y no disparatados de pompa y poderío, hijo de su puta madre. ¡Achete la dieta, verga! ¡Ablóquense, están tensos! ¡Uno pinche pastel se va a escudir a la verga! Imagínate, chulo, que me suben a rebanar el pastel con esa jetota. Gracias, mi buen Edu, gracias a la banda, pues pocos, no todos, eso lo sabemos, Edu, y tú lo sabes, más que nadie. El peregrinar que un alcohólico no es sencillo. Aquel que te haya dicho que esto iba a ser fácil, te mintió, güey. Y tú lo sabes, los dolores del crecimiento. Aquí en la rara, prácticamente nadie con su pueblo. Y no porque sea un fracaso andar con la jarra, padrino, es un buen servicio, de poca madre. Cuando llegues al cielo, ya no preguntes, pásate, te voy a estar esperando adentro. Porque a veces nadie se quiere ejecutar el servicio. Porque es pesado. Porque no hemos querido entender. A repetir hace cuantas más. Ya no hay temor y el asesino se acaba de despedir, cabrón. Espero que entiendas lo que digo, porque a veces cuesta trabajo. Por eso mucha gente no me quiere, por lo que digo y hago. Y es que no he levantado la gícara de humildad, padrino. Si no, imagínate, ya tuviera, güey, un apostolado. O ya tuviera, güey, un espinja verga. ¿Cómo me vería aquí en la entrada de tu pueblo así? O con los dos huevotes en la mano. Bueno, a mí mucho más bien, ¿a poco sí me salen estos huevos? Pues a lo mejor no. Pues yo también le caminé con este canal. Yo tuve que aventarme cuatro días, neta, mi gorila. Neta, me tuve que aventar cuatro días, sentado en un grupo de hora y media. Esperando la oferta y la hermana ya estaba inurgente. Ya se había despedido de mí, padrino. Era bien ocurrido, a Chile, güey. Yo llegaba a ir allá de los escombros de los viejos. Y me ponía a barrer con la escoba. Y no me correspondía a quitar sus escombros, ¿no? O sea, quería que cambiara de un día para otro, padrino. Y no porque venga del barrio, de la gambieta. Hubo un descuido, yo sé dónde te fue el descuido de acuerdo y por qué te suele ingesta, cabrino, ¿no? Pues yo también vengo del barrio y digo, a final de cuentas, hoy veo un milagro. Cuántos jóvenes me han dicho, inclusive los veteranos que dicen, estás sentado ante un milagro. Digo, no, güey. Haber dejado de verlo no es un milagro, güey. Milagros los quiso el hijo de Dios, ¿no? Ya viste, le devolvió la vista al ciego. Y además levantaste un muerto. Y aquí, ¿cómo, güey, a dónde van las paredes? Si no quieren, no me vas a jugar tu quinto paso y el corto te sacan de la confusión. Y resucitan hijos de su puta madre. Entonces yo llego a doblar a un campo de concentración, güey. Para ver realmente, ¿no? En qué momento, güey, la confusión se había apoderado de la mente hostil de Alfonso, ¿no? Porque sí por lo único de su puta madre que no permitía la entrada, ¿no? De hecho, yo lo digo, güey. Usted siempre quiere convencerle con su Dios, ¿no, güey? Yo necesito de tu Dios. Yo ya tengo la llave. Aquí lo que me falta es voluntad, interés, agracia, convicción, conversión, carácter. Y cuesta un chingo encontrar todas esas pinches facultades de un día para otro. Por eso dice el programa aquí de la grada. Y vas a dejar, vas a tener que dejar varias cosas, ¿no? El segundo paso no se equivoca. A ver, dale la vuelta a la hoja. Cambia una vida de desmadre por una buena vida. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque vivimos por costumbre, por impulso. Ya olvídate de las etiquetas, padrino. Yo siempre le he dicho a la banda. Mira, si estás esperando a hacer las cosas para que te aplaudan. No, hijo. ¿No? No, hombre, porque te vas a resentir. Y el resentimiento a la doble es el ofensor número uno. Si por eso veniste, porque estuviste resentido. Y otra vuelta con otra carga, no se puede, güey. Haga las cosas usted, güey. A mí cuando usted me lo dijo el padrino, yo llegué chavo, tenía 23 años, neta. 23 años no me quería quedar, cuando me quería formar y forjar menos. Y el yun que ya estaba y el dolor no lo quería tocar. Pero dice por ahí que del sufrimiento al dolor hay dos pasos, güey. Sí, 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 sí. A grande lenguaje del corazón, pues es como mucho pendejo, piensa que le vamos a desglosar el libro, ¿no? Sí, dice, no, vamos a desglosar el libro, ¿no? Qué perda, sí, compero, acabé la primaria, pues. Yo le agradezco al buen Nedo, ¿no? Y a la banda, pues digo, no todos, a final de cuentas no todos, y eso lo sabemos. Yo no sé por qué a veces se hace incundir la existencia. Quinto, patito, lo está claro en el panorama, pero creo que no quieres entender. Unos porque quieren y los otros porque no les interesa, güey. Y hay unos que al parecer ya nacieron así. Entonces, ¿por qué vergas te lastimas? ¿Por qué te flagelas? Porque no se quiera. Pues gente que no está convencida y nunca lo estuvo. Si tú lo dudas, que lleva ciertas 24 horas, güey. Porque los resultados no están siendo como tú quieres, güey. Pero, ¿qué estás haciendo para el cambio? Yo creo que si hablamos del programa, el programa te invita entonces a la práctica, a los rudimentos, a los utensilios, a que te des cuenta con qué fueres y con qué. No, y si no puedes, pide ayuda, güey. Porque es uno de los grandes pedos de la doble A. Lo dice el paso, el alcohólico típico, egocéntrico, por naturaleza, lo que menos quiere es poner sus energías y su voluntad al cuidado de Dios, claro. Entonces, yo llego a doble A la banda y obviamente que lo que menos quería quedarme tenía 23 años. Yo nací, yo nací, yo nací cuando decía mi carnal en el Jaltocán y a mí no se me olvida la fecha ni cómo llegué. Llegué borracho, aturdido, como lo dicen los chavos capítulos. No se trata de ver dónde está la esfera, ni dónde está el trajón, padre. No, yo no soy tan pendejo para nosotros, que era lo que quería Alfonso. Hoy lo veo a mi carnal y digo, pues, a veces lo veo con aprietos, ¿no? Le digo, mira, güey, si está esperando los resultados de otros, es bien equivocado. Busca el plan B, ahora es el plan B. De alguna manera debilite un grupo. Para mí siempre fue más fácil pegar con un grupo que andar liderando un grupo. Nunca me ha gustado liderar grupos, tampoco me ha gustado servirle a nadie. Soy igual que este cabrón. Yo no permito que nadie mueva mis hijos, nadie, ni al padrino. Y no sé que sea yo autosuficiente o autodidacta para no darme cuenta en dónde está el problema y qué puedo hacer, y no por los demás, lo siento. Lo siento y creen en lo que muchos piensan de una manera, pues, muy diferente a mí. Hay gente que piensa y cree que siempre va a depender del padrino, del programa, güey. No, en algún momento el programa te lo vas a llevar hasta tu casa. Aquí el gran pedo, güey, es que no todo el tiempo te la vas a pasar en un grupo. También te tienes que mover, ¿cuándo? ¿Quién sabe? El programa no se equivoca cuando te hablas del equipo, ¿por qué se revela y a dónde te lleva? Los defectos no los quieres entregar y son siete y pesan, y no en la mochila. Y los delirios te siguen esperando afuera. Son cosas, compañeros, que yo veo de otra manera. Ahorita decía a mi carnal, no es fácil admitir, obvio que no. Aquí en la grada, yo era de los primeros que decía, y a poco sí tres meses de buena voluntad, si ni la conocen. Estos hijos de su puta madre, los de unidad y nunca la practican. Vienen a teorizar con el programa. Yo no encontraba a los güeyes, veteranos, que gracias, no a sus clientes. Yo lo he dicho siempre, cuando los alcohólicos me empiezan a decir a mí, mandos viejos y los respeto por su tiempo, pero no por su caminar. Y se los he dicho, yo a usted no le debo nada, amigo. Juan, culero, veterano, me lo ha dicho Poncho, gracias a nosotros. Usted no abrió la puerta, jamás me dio la llave, que le quede claro, leer el programa como se debe, no se resista, no se oponga. Oprimidos hay un chingo de resultados muy pocos, padre. Putas se troberan, papá. ¡Más, hijo de tu puta madre! Sientes que las traes todas. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, que tú no estés iluminado, Diego. Que siga recibiéndote a crecer y que estés en las tinieblas, papá. Esto tuvo que evolucionar. Ya se te olvidó que fueron muchos años los que te pasaste haciendo que pendejo en un grupo y tu vida sigue siendo la misma, güey. Hoy las generaciones de alcohólicos ya no son alcohólicos, son adictos. Esto ya cambió, señores, por favor, dejen de creer que el idealista, el flujo, el padrinazo, el benedicto, el barro va a ser permanente, ¿no? Ya es momento de que se quite a chingar a su madre. Viejos obsoletos y cansados. Estás interfiriendo con lo que dice la primera traición. Ah, porque son bien buenos para ventarte y cantarse la flor, ¿no? El que le está muy bien de la preferencia, nada que cuida tan celosamente. Le digo, sí, pero es el dinámico de tu pinche madre, porque siempre te avientas el argumento barato y perdero, de que las palabras obscenas y malinterpretadas no tienen sentido en un grupo. No me puedes obligar, padre, no. No me puedes obligar, ¿quién te dijo? ¿Por qué siempre se quedan puestos y mochos? Pues no dijeron ustedes que no podían ser jueces y verdugos. Tampoco había jurado. Entonces, ¿por qué estás condenando al que llega, güey, por su adicción o por sus preferencias sexuales, o por su manera de hablar? Entonces, las dos garantías que tiene la tradición no sirven de nada. La elección, que fue la que perdimos. La expresión que muy pocos culeros la conocen y quieren. No, yo no soy pendejo, papá. Yo se lo digo al padrío. Desde que llegué, ¿de qué se trata? Dígame, ¿cuánto brinco? Si usted me dice cuánto brinco, yo brinco. Pero si usted me da resultados también, voy a hacer lo que quiero. No, padrío, el programa lo tiene todo. Estoy abierto a la crítica, toda la vida me ha criticado. Desde chavo y en la casa. Conducta, ya viste de qué tamaño y etiquetas. Cualquiera, pendejo, no sirve para nada. Hazte para allá, es un minuto. Las mismas de la familia, una pinche familia podrida y pendeja. Y ese es el gran pedo. Y luego te preguntas, ¿por qué no salió un doctor en la casa? ¡Ay, nomás! Confórmate con que sea padrino, líder, hijo de la tienda. O si este güey no aspira más. ¿A cuántos jóvenes no les hemos dicho? Vaya, pues los delídeos, vuelva así un profesionista. Agarra una carrera. No es más fácil andar sin pie en los cabellos y andar sin ese pendejo en un niño que echarle ganas a su chamba. No, pero no con eso ya, padre. Ya soy una mamada, mandarte a la primaria. ¿Cómo se habría tomado de la mano de su padrino, güey? Hácelos y encargo. Entonces esto es nomás así de chisguete. ¿Para qué se le hacen de pedo? ¿Para qué se le hacen de pedo? Pero no les va a haber situaciones de dolor. Muy poco clero se quiere meter, es un riesgo. Y todo provoca un riesgo. Y no se diga el mental. Y de aumentar muy pocos a ramos, güey. No hay pedo con el fin, que caminamos juntos. Y no hay pedo el monolito, papá. Me decía mi padre, pinche greña. Eres especial. Como muchos, como muchos somos seres especiales. Fuimos tocados por la mano de Dios y por el chugo del dolor, viejo. Y había sido que me tocó un buen padrino, güey. Que no era exigente, que no era irracional. Y que me decía, poncho, mira, güey. El pedo no fue el alcohol. Tampoco fuiste tú. Traen a tu papá y a tu mamá, güey. Ellos son los del problema. Les digo, ¿y por qué? Pues porque te trajeron, hijo, de tu tu mamá. Desde ahí me di cuenta que era un hijo deseado. Ata está chido, no te la hagas de pedo, güey. Ay, se va a levantar, ¿cómo piensas? Nomás no te desesperes, güey. Decían, mi padre, no, siéntete beneficiado, güey. Mientras tú no te vayas a ver, déjate que las cabezas ruedes. Ah, no, no, todo desinteresa. Por eso les digo, yo llego en 1987 haciendo cuentas. Ver las cosas en sentido común cualquiera, güey. Ordinarios, ya hemos visto pasar un chingo de veces, un chingo de veces. Van y vienen como ventarrón, güey. A veces me decían, mi padre, no tienes miedo. Le digo, como todo es un gigante y no desaparece, tampoco se diluye. Aquí el pedo es el temor. Y me dicen, ¿qué le tienes temor? Le digo, no veo al asesino o no. Y el factor de riesgo es decir que va a existir. Yo nunca me subo a las tribunas y te hablo de un poder superior como reprende porque no lo consigo y no creo. Yo no creo que ustedes sean más grandes que yo, güey. Y no es mío el que está hablando. No, vamos a ver las clases como son. Imagínate que yo agrandir uniré a este chamaco. Musca tu poder superior. Y si en este momento no lo ha concebido, ¿cómo le daría? Otra vuelta a la imposición. Otra vuelta a las reglas. Las reglas se hicieron para romper el padrino. Deja que con el tiempo él tome su decisión. Adátele, padrino. No se me vaya a tener. No, voy a ver que el otro no piensa qué pasa en la terapia. No, yo venía allí. No hicimos tu meditación. Fíjate, la mamá, no me crees que yo le dedico una hora a la meditación. A mí está una hora. Mi salud mental y espiritual está primero. Ya después acomodo lo que fuera. Primero, acomodo lo que dice el concepto. Relaciones interpersonales. Con chica de bajas, por impulsos, lo más problema es que la vuelvas a cagar. Eso me lo digo mi padrino muchas veces. Pues yo yo era chavo, tenía 23 años. Era incómodo, estaba rodeado de puro pulquero. Mujeres muy pocas. En ese tiempo no había tantas mujeres en los grupos. Me encontré dos señoras bien con tierras. Me dieron hasta miedo. Díganse, señora, me van a tragar. Y estaba chavo. Estaba chavo, tenía 23 años. Ay, madrina, güey. Pero bien, usted ha encontrado a usted, pues a lo mejor estuviéramos hablando de otra cosa. Entonces llego a doble a la banda con la intención, no de formalizar, tampoco de fomentar el arrebato y el delirio. Yo, pues yo le he dicho a la banda, mira, si te sientes bien con lo que dices y con lo que haces adelante, yo no voy a ser el mal incómodo que te quite las palabras, como que sientas bueno. No, porque pues es bien difícil no querer cambiar a la gente de un día para otro. Yo eso lo entendí. Imagínate, y al día de hoy ya me río la nieta, ya me río los acueltos, yo iba a elegir competir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En ese tiempo no se competía con nadie. Las competencias, o sea, a lo mejor no eran las de una... Yo les quedaba desfasado en una silla y decía, bueno, ¿en qué pelean estos güeyes? Pues yo tenía 23 años, no me daba cuenta de qué se trataba el entorno, cuáles eran los encuajes emocionales que traía el entorno y por qué no ventilaban las ideas. O sea, yo no llegué siendo pendejo a doble a la banda. Yo llegué con la intención a lo mejor de que en ese momento, güey, se pudiera parar de beber. Yo no tenía realmente la convicción de dejar de beber, la nieta. De hecho, veía el primer paso y le dije al padrino, no como amenaza y menos como se entiende, dice el paso que si ustedes no me convencen con su historial o con su fondo de sufrimiento, aparte de que el mío no trae tanto sufrimiento como el de muchos, como prevención, a lo mejor me quiero, porque ni tengo derecho de ir a beber, y ustedes a mí no me van a condenar. Es más, yo le invito a que me acompañe a la cantina o a la fulgada, y le aseguro que sí me puedo tomar dosis salir impunes. Porque siempre lo había hecho de esa manera. Yo siempre quise parar el desmadre y el desorden, pero nunca me di cuenta que el diablillo de la escuela tenía otros planes para mí. Ahora veo a los jóvenes que llevan un tipo de problemas más cabrones que uno, adictos, ayer que acabo de ir a compartir un grupo, pequeños de 10, de 12, de 14, con severos trastornos mentales y emocionales. ¿Lo puede sentenciar desde este momento y decirle que trae un fondo pesado? No es cierto, padre, no. ¿A dónde están los responsables de estar de caridad o de desgracia? No puede llegar a echarles terapia, ahorita lo escuchaba de reencarnar. No puede llegar a inventarle la madre a un chamaco, y no porque venga oyendo de eso. Es lo que más se escuchó en su casa, mentadas, golpes, gritos, sombreras, taconazos, wey, disparos y al aire, wey, confundido, no sabía con quién era la guerra, wey. ¿Sí? Son cosas que el enfermo no se da cuenta. A veces tenemos que tratar con tacto, wey, darnos cuenta, wey, con quién sí se puede echar terapia y con qué no. Puede ser dicho, sácalos a la verga de aquí, vamos a hablar de cosas que pesan y que te van a enfermar, wey. Yo lo voy a provocar, despertar el instinto. Ahorita lo escuchaba. Aquel objeto que está preparado puede escuchar cuántas cosas se puede tomar en un rato y no va a provocar, wey, que un objeto vuelva a drogarse a beberse, pero de cada quien. A mí los pinches protocolos baratos me pagan la verga. ¿Por qué? Porque siempre se los avientamos que no se culpen de la reincidencia y quizás de la muerte de un compañero. Ese no es mi problema, es decisión de los 100. Si no está preparado para los envantes del marino que siguen con él, ese es el problema. Está en su insano dominio, no se va a dar cuenta que es su vasallo, no quiere tratar su devastadora insurgencia, le está ganando la partida, wey. Yo soy tan pendejo para no saber en dónde está el disfraz. Es bien verga llegar aquí disfrazado a doble A. ¿Cuántas veces llegaba y me decía, padrino, ¿cómo andas? Pues que no ves, wey. Sí, yo siempre le dije así a mi padrino, pues que no ves. ¿Y cómo te sientes? Ese es otro problema tratar, por eso me andaba buscando. No, pues es que es una gran diferencia en cómo te ves que en este cabrón va a saberlo mal. Ningún hijo de su puta madre te demuestra su identidad. Cuando llegan al grupo todos están bien, todas las bolas de hijos de su puta madre, por lo que recuerda y te preguntas cómo andas. ¡De maravilla! ¿Pero cómo te sientes? Ahí está el factor de bien, compadrino. Yo creo que el programa no se equivoca desde su nomenclatura, empezando por el primero. Hay un despertar. Tú no hiciste nada. La providencia, la que se encarga de remover, porque no desaparece, pero no, no, no. Y lo dice el consejo. Tenemos que admitir que lo profundo del ser es que no está en la copa, está contigo, la relación es contigo, no con los demás, cabrón. Tiene el establecimiento de las relaciones interpersonales. Desde que te das cuenta que tienes que meterse a tu interior y que dejes de estar quejando y que dejes de estar echando de la copa a los demás, de nada sigo que te levantes todas las puntas y te avienes la de yo soy responsable. ¿Con quién? Uy, pone la mano hasta en el pecho y yo soy responsable. ¡Ay, el que sienta tú! Es lo que ahorita le decía, mi buena, tú ya no te quejes, lo que le decía, ya déjale pegarte, güey, ya está hecho. Si sabías que esto te iba a traer problemas, no lo hubieras hecho, tan sencillo. No, no, es que la mano a qué se la hace uno de pedo, ya que me lo crees un pendejo a donde voy a dar mis contas, le digo, no pides para el aniversario que, hijo de su puta madre, andas queriendo armar semanas de unidad, hijo de tu reputa madre. Mejor llévate a tu familia, a Chapuiteté, hijo de tu reputa madre, me alegra que te compartan los changos, chico de tu mamá. Ah, dice mi verdad que le vale leer, que le digan changos, como ahí la mano. chica, chica, chica. son momentos que los tienes que disfrutar, son un cínica, son un momento que los tienes que disfrutar, no te la puedes hacer de pedo. O sea, ya mucho tiempo subimos, ya mucho tiempo nos revolcamos a Chile, eso yo lo aprendí. Digo, imagínate, te llegan los 23 años, me cae, ya pasó el tiempo, ya me ganó la aventura, el más, ya tengo preparada la mochila, güero, ya, neta, ya fue aquí, vámonos a la velga. Así como llegué, me voy, y sin despedidas, padrino. Porque alguna vez, yo ahorita lo escuchaba, no tenemos que hacer dos lados, ya, güero, luego los chicos de su puta, madre, no le echan candela. ¿Qué es ese pedo? Los jóvenes no se quieren con gracia, con el programa, no con el padrino. ¿A cuántos jóvenes no le han dicho métese al programa, lea, aprende y practique, el programa que es pragmático, se lea, se practica, y no de sopete, dos líneas, con dos líneas toda la semana, hasta que lo practiques, como cuando estabas en la primaria. ¿Cuántas veces no te dejaron planas de diferentes letras? ¿Cuántas veces no te dijeron? Y en tu grupo, ya hemos visto, padrino, como suele, ni una plana, y no soy pendejo, no soy pendejo, no soy pendejo, y está, padrino. ¿Me califica? Sí que se lo pendejo. Los jóvenes no creen, siguen siendo desafiantes, siguen siendo arrogantes, pues si cuánto viejo no es arrogante, ayer vieras al grupo que vimos, vimos en Huehuetoga, al Doce Promesas, pinches ricos mortes, gente bien soberbia, pinches paisanos indolentes, hijos de su puta madre, así, rígidos, hijo de su puta madre, tuve que convertir con los ojos cerrados, hijo de su puta madre. Luego está la pinche alegría de vivir, y no porque te rías, no, 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 a ver, espérate, vamos por partes, la alegría no es estar perdiendo como pendejo, la alegría es sentirte bien, porque a ti todo te incomoda, tu ser no te permite estar tranquilo y en paz, sientes que todo lo sabes y todo lo tienes, hijo de tu reputa madre, y es tu maldito ego el que no te deja dar la luz, el brillo acaba de pasar y en cuenta te diste, hijo de tu puta madre, y la estela con consuelo te va a desbaratar en cualquier momento de soledad, pinche arrogante, hijo de tu reputa madre, aprígnanse las cosas y va a cagar la verga, y es que no soy filósofo, imagínate, hubiera esperado leyes, hubiera estudiado, si los oídos y las papasito metedlas a la verga, todo llega de arriba, no dicen, el poder ejerce a través de la obra, ejecuta la lanza y la muñeca es tuya, papá, para ser bien fuera de la verga, solo unirle y vivir, para los que se creen, fuera polígota, si yo te digo que era mi padre, no lo vas a creer, bueno, y me lo desean, yo no tengo que decir lo que soy, mis reservas son para mí y lo incómodo del programa, créeme lo que no lo vas a vivir, conchito, ¿qué quieres que te diga? yo no le voy a dar ejemplos de vida inmensa de tu familia, los monstruos, los problemas a tratar, monetarios y económicos, allá fuera viejo, y los familiares en un juzgado, papá, aquí no hay habla de tu enfermedad, ya te conocemos y los disparates, no los tienes que decir o platicar, la charla puede ser amena o puede ser muy dolorosa, dependiendo el tráfico y el trabajo, yo se los he dicho a los canales, cuando voy a la hora y media, les pido anuencia, antes de trepar una lastraga, sin ser el domingo cuatro de la tarde y de verdad o legal, no es sencillo, la recuperación va primero, pero no te encuentras en la recuperación y ya necesitas con la parada, atención, cuando me digo, mi padre, atención, abra la mente, no se resista, deje de urgencia, no lo vamos a convencer de un día para otro, esté despierto porque las mañanitas no le van a gustar y menos sin pastel y sin vela, cabrón, el viejo era muy listo, muy sanagaste, yo me daba cuenta cómo manejaba los hijos, neta, yo vine chavo, que lo vi, no había liberado, no me vienas con eso, no me vienas con eso, hasta que entonces, nunca le ha gustado ver esa bicha, porque no se recordaba para él, nunca te he escuchado que hables de mi programa, porque no vas a elevadir, no vas a llevártela, con sueños disparatados de compa y poder, no es ese programa, no es ese programa, porque el programa es el que se va a salir, yo no te vengo a liberar, tus ataduras son muy fuertes y la cadena no se diga, entonces lo que está escrito en el programa está lo puro pendejo, yo quiero hablar de mi propio encadenamiento, para quienes hay que yo, algo de tu amor, de la manera que tú quieres que yo, no sé si es que está la consulta de mi mamá, ya el problema no es la ropa, ya el problema es la emoción, ¿a qué estás encadenado? A decisiones que en su momento tuviste que tomar, ahora no es el problema, tu vieja, todo sube por una vieja, déjala, güey, ¿qué? porque el problema es una vieja, siempre ha sido una vieja, es que de vieja, no, son viejas ideas, hijos de toda, no la pica, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy, ¿no? ¿no? Pues es que este nunca ha sido mi problema, hijo, una mujer nunca ha sido mi problema, ¿cómo por qué? No, fue una relación con mi madre, no fue tormentosa, fue de madre e hijo, no fue de madre e hijo, güey, padrinazo, Pues te digo, Johnson, yo le tengo un poco de mano a la miente, que no esté orientado, que la brújula que le dieron no esté sirviendo de nada. ¿Cuántas mujeres así nomás vienen pasmadas o bajadas y a las salaberas? A creer que su negrosis las va a salvar. Aferrarse a un tubo creo que no tiene sentido, que porque no tienes derecho. A ser feliz todos, todos, no hay un picharrón, un descozido. Te sigues aferrando a querer cambiar la caricatura que te encontraste en la estampa, ¿qué le da? Te ha de haber salido en un gancito, hija. Porque tal vez sabes como que recuérdame. Ay, chao. Así no vas a hacer la doble A. Así no la vas a hacer con esa pinche jeta y creyendo que la moral te va a salvar. No, 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 sos mal. Ay, me chame pa' nobreñitas. ¿No crees que estás mal? Sí, para que estás mal. Déjame así como soy. Son felicitas a la verga. pero no entorpezca mi crecimiento el programa no es educacional vamos a empezar por parte ya leí también los conceptos la intriga es parte de él dime que el grupo no hay intimidad dime que el cabrón es indolente dime que el cabrón es ingobernante si por lo que llevamos es por ser sociópatas no nos gusta la integración no nos gusta integrarnos con los demás nos cuesta un trabajo tal parece que a doble venimos a competir yo le he dicho a la gente mira carnal yo ese tío no lo trato yo no soy consejero matrimonial esa relación trata la tuya es tu pareja no la mía yo no doy consejos es más ahijados no tengo y se los he dicho hasta el cantario para que me voy a aventar la roca como porque como porque se los he dicho no pues resuelve tu vida a mi me vale bien no es que vale regalar mis 5 minutos no para mi son muy valiosos imagínate perder el tiempo contigo 40 lo puro pendejo y pa que me canje pues que dicen los llavos también que los 15 minutos no fueron suficientes 6 horas no mataron de todos unos terminó abajo de la mesa borracho y la maceta encima y su vieja de cómplice porque le dijo no no está no te puede atender mañana que vengas porque hoy está estamos festejando el día de las manos nunca le digo que el hijo de su puta madre está mojado de borracho abajo de la mesa si o no entonces muchas veces confundimos las cosas no se trata de las mentadas padre no yo me la he llevado derecho a veces he pasado el mental yo no necesito que ustedes me digan que tengan que ir a registrarme a una oficina y estar al pendiente de los demás no no a mí me la he decisiones carcelarias no necesito estar wey adherido a mi central mexicana solito me invitan barrientos penal de pachuca a tlacholoya morelos la penitencería de santa marca cajita reclusorio novia me decía al barrio en balutén que va todos los fines de semana dos meses por semana al norte le digas cuando nos das el deleite de venir a compartir con la banda entera 7 hijos de su puta madre que están en una cárcel llamado orgullo ahora imagínate eso desgraciado pues yo sé lo que es el servicio papá a mí me costó trabajo integrarme saber de qué dependía y cuál era mi problema el instinto se arregla te lleva el pan por la batalla no está perdido y sin escudo vas a valer madres es que tú eres libre loco es uno de los problemas a tratar la locura a ver diga al único de su puta madre el doble que está loco lo va a mandar a la broma es lo que menos aceptan su locura su peligro y su persecución y siempre quiere tener la razón bien cuánta razón tener es más fácil cambiar a un pinche terco que a un maldito necio hijo de su puta madre de cuántos necios hay el dobleado puto y le dice oye me vale me vale me vale como si sería todo revolcado no hombre mira yo vengo a compartir yo difiero está bien en canales es su forma de ir yo no yo me hago raro yo no comparto lo mismo yo no pienso de igual manera sería una falacia de todos pensamos igual cada quien tiene su concepto de esta manera yo muchas veces veo el concepto de alguna manera a como dice el programa yo soy un testimonio para aquellos que no creen no están convencidos a mi yo no me digo anda pasando el mensaje no por eso le digo yo a Dios ni lo molesto ni lo quiero como un paquete por eso me regaló algo que se llama libre arredrío ha bajado y te ha dicho con tus conductas algo por tus decisiones él no se mete entonces porque le reclamas que eres exigente con él él no te ha quitado nada que quieres que te dé vida latina tú ya deberías de estar muerto porque quién sabe y no lo dice la primera tradición no lo dice al final no te necesito cuando yo te necesite te mando a traer mientras sigues te pendejo en el grupo bueno que así debería de decir la tradición entonces yo llego a AA me la paso cuatro días en un grupo de hora y media por salud mental porque mi problema es mental una persona que viene llena de costumbres de arraigos y domiciliario está cabrón yo no sabía para dónde caminaba en un capítulo y estaba aturdido no sabía por la manera tan perversa y pendeja que en el cuarto paso te habla precisamente del orgullo no te metas ahí dice pura mamada he sido de su puta madre mi cambio mi orgullo ya me estaba diciendo no pases ese loco ni te vas a quedar fíjate el viernes me tocó un miento el viernes cuando te dije el jueves me tocó un tribunazo con el negro del refugio te mando un saludo explícito esplenduo con la palabra cimentada como los toreros papá se llevó la noche lo de César César efectuaste la danza te rifaste con la materia pasaste el centro yo te palomeo mucha gente no se dio cuenta de lo que aventaste y a mi me regalaste los que necesitaba limpiecita su tribunio pum 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 su fondo su historia y el programa carajo y otros poquitos abiertas una más caigo de rodillas ante el hijo de tu puta madre si pues yo sé reconocer el padre pero no es pinza rentoso es pinza ver mis hijos de su puta madre uno es pinza que muy pocas veces caracteriza al enfermo y más cuando se está limando a la noche si el único que lo detectó las más bolas de pendejos pues más eso van a hacerse pendejos nomás van a ir a cerrar su pinche mente cerraros a la gracia y nunca se dan cuenta de lo que avienta lo que te llevas pues yo me llevé dos muy chingones y le tuve que decir a mi nego carajo rifadísimo es poncho pero si tú eres el orador no 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 we yo soy un mentiroso we a esta gente nomás la vengo engañar son que hablar con la verdad cuando te has subido a un matrimonio y has ido a ver hablando de lo que dice el defecto y que escondes dime a donde te llevo y que tienes ya no te escondas enséñame la verdad porque si no entonces vamos a caminar juntos por las tinieblas we y no te espantes y no te incomodes con lo que digo somos iguales ¿cuál es el problema? ¿cuál es la diferencia? el haber dejado de ver cualquiera lo hace aquí el perro es como vive por costumbre o por naturaleza hijo de tu pinche mar a mi no van a vender fritas los pinches alcohólicos uy amigo se te doy bien encantarte si te gustó mi timón a menos digo te voy a empezar a promover mejor es que de veras cana si te puedo abrir tus puntas digo las que quieras si puedas nomás que te faltes es un no van a tener las asistidas así cuadradas pues tiene que haber algo el que comparte tiene que tener luz si no la tienes hasta un lado padre no por mucho que sepa si tengas no vas a brillar y querer competir con cualquiera mira muchos estamos tocados viejo no a todos se nos da el hocico y eso que no somos marranos viejo no 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 si digo yo no me quedo yo no ando repartiendo cargueras porque me invitan a partir ahí estaba el carnal me invitó que bueno y él invita gente que quiere su pelo no es mi grupo el decido la cartelera yo lo me vería condicionando la cartelera a este si a este no a este si vamos a la vida pero yo decido a donde voy y con quien me junto porque no con cualquier hijo de su pinche madre le camino no mi espalda de eso vengo yendo de juntarme con puro hijo de su puta madre traicioneros ojetes cuando yo tenía todos estaban conmigo no tenía todos hicieron un lado me quedé tirado y nunca me levantaron hay aquel hijo de su pinche madre por calidad bueno llegaba y me decía vamos mira cómo estás de maltratado actos de calidad yo me junté con el escuadrón de la muerte un escuadrón suicida que no daba la vida por ti que lo que quería era quitarse tu vida así yo lo viví así yo lo viví y no voy yendo de eso llego con ustedes y me encuentro al verdadero suadrón de la muerte y sin deber porque muchas veces se ataca sin saber y sin sentido ¿cuántas veces etiquetas alabando? ahí están los grupos de hora y media y todo el hecho piensa los niños los jóvenes no se están quedando acabo de estar en un grupo de hora y media en el centro en la Guerrero sí lleno de jóvenes pero con una ignorancia total de su pinche programa qué triste es ver a los jóvenes que ni siquiera les interese su pinche vida abrir un maldito para darse cuenta de que le tende caminar con estos envergonos dos señores y los señores hasta la madre me lo dieron mira niña ya nos vamos a ir es un chamazo ni entiende son tercos son necios y son poca madre también se intoleran los viejos yo no sé por qué se han quedado ya el momento de mover yo creo que los jóvenes ya no se han aplastado pero no me quito a la verga ¿para qué me quedo en un grupo para causar lástima? porque tristemente así pasa güey al viejo ya no lo ve como se debe con respeto como haya llegado lo que haya hecho lo que tenga güey el éxito lo cumplió el que se haya querido que se haya atorado con su pinche vida emocional eso aquí no te corresponde no dicen que tú no lo puedes funcionar déjalo él va a seguir siendo la experiencia que tú necesitas para entonces no cagarla gran pendejo van a tener un chingo de pedo con los viejos ayer me encontré una pinche chamaca igual que pinche viejos hijos de su puta madre mira hija piénsalo porque este viejo te puede hacer feliz y no metiéndote a la verga mija yo nada más con una sobalita y una caricia hago que ver la luna hija de tu puta madre yo necesito leche tampoco tarjeta de mi casa para hacerte feliz yo nada más con una riñón pues mejor bebé porque estás frustrada ve que en un pinche espé fue la cara que traes andas valiendo verde en todos los departamentos de tu vida siempre molesta y enojada y no por los demás contigo hay algo que no te gusta y no aceptas de tu pinche triste y puta vida porque han hecho muchos culeros corridos de tu lado porque nunca los has podido retener porque siempre quieres tener el control pinche bruja maldita hija de la maldita petunia hija de tu chingada pinche mafalda hija de tu chingada madre es que estoy esperando un caballero no, aquí no los vas a encontrar y menos sin espada la brita a la verga no es que ya se lo pedí a Dios y me lo va a mandar o si yo creo que en la banqueta pinche gente bien mal atrapada su pinche ignorancia su pinche soberbia verguera no tiene ni un título ni una carrera ni vive el de arrimados en la casa de sus papás que es lo peor hijo de su puta madre y todavía quiere ser exigente con las cosas y con las peticiones yo siempre le he dicho a mi padre yo a los 23 me he movido a la casa o me movieron porque no era mía y tenían derecho y no era réplica el reclamo ya estaba y la puerta estaba abierta también y el infierno lo viví yo no ustedes yo no voy a hacer testimonio de nada yo no vine a agarrarle a ningún hijo de su pinche madre siempre se los he dicho si no le gusta lo que se hace se dice no importa el desperdicio de tribuna yo ya me puse bien quien sabe ustedes hay gente que no le gusta como hablo digo lo siento no creo que tú vengas de harvard no sabes si siempre me he dicho con el hermano incómodo de doble a ejemplos se los he visto obligado a ustedes que me voy a ver pues si me abuso porque me condenan porque me exigian porque me patean y hice el segundo capítulo y lo hago el caballero nadie lo puede obligar y si le molesta lo que digo y no es excedente porque historial no lo tengo y las botas si las estás viendo son del 7 hoy me puse las del 7 porque las de nuevo luego espantan a las mujeres ahí todavía conservo las de mi jefe de acuerdo a cómo me gustaban las botas de mi jefe cuando era el cabo y se jugó todas de 9 y yo pasaba de 2 ya te imaginarás en las escondidillas no importa ni el contrato ya ya llegó el recuperado esa es la ventana de mi niestra bendito padrino pero por qué se murió acá se había el turno de emociones siempre escondido como si se se perdió el alcohol se esconde en un resumen y al tiempo comiendo el infarto comiendo el menú la parte espacial las embolias y un chico de conmigo sin problemas ahorita lo escuchaba el con acaso acaso el miedo no lo dice la tabla de la tradición acaso el miedo que te tiene puteado mucha gente se ha muerto por miedo no cabrón yo sí tengo cuidado muchos que me preguntan ya te vacunaste es imposible pero nada me asegura que con la vacuna la voluntad de no hacerse a través del canal y cuando Dios me llame así es con las vacunas desde chavito y hoy de adulto ya me tocaba chile con el munra no hay ya ves pinche munra llega al grupo y espíritus del mal apoderense en este cuerpo de mi gente porque la vas a y espíritu al va a estar fuera me quiere quitar el grupo y no se los voy a dar no se trata yo le decía a mi viejo en ese tiempo y no he hecho y llegué tapando las puertas no los candiles padre no no dice por ahí el programa y creo que es bien claro la paliza me la propinó el alcohol y las emociones estaban rebotando padre no lavo a vos no me lavo en qué momento al mozo tomó la opción dos no era la vida y feliz que yo quería es que tienen más problemas en un grupo que con un hombre borrachos preguntas del día de hoy que has dejado de hacer y no por el grupo o por su familia a qué venimos a hacer feliz a los demás o a hacer feliz a su familia olvídate si crees que por el hecho de estar en uno su familia está feliz y está feliz estás equivocada la familia es la primera que te va a condenar tanto tiempo en el grupo y nosotros de azolapa y ponitrita y no sería cuando hay muñecas en el grupo para llegar uno hasta temprano al grupo y luego luego preguntando qué hay que hacer y ves a la nueva y le importa hasta de caballito la quieres meter y por la vieja pues a la catra igual que tú vacía confundida con un chingo de huecos emocionales y existenciales los quiere cubrir con una palabra en corto te sale tu caballero y sin espada aquí la tengo y cuando la necesites la levanto para ti ay ay menos en corto pues en subir a esta pinche lucha voy a escuchar a un caballero de ese tamaño pasa de peguete y el caballo no te lo dejó padre no tienes el pelo de Rapunzel hija no, no, no no fíjate todas las que te estoy aventando en un ratito en un ratito te estoy desplazando lo que menos piensas y creo yo he escuchado a tanto disparatado y dices ¿este güey donde vivió? en el infamundo no mames ahorita no unos historiales que dices no mames bueno mi pepe el toro bueno mi pepe el toro yo vengo del barrio de la mugre yo vengo de la pinche pudredumbre y muchas veces cuesta trabajo no vivía así padre me hicieron falta muchas pinches cosas pero para ir una lista vamos a estar de la chingada güey entonces tuve que entender que llegar a la doble A pues no es un sacrificio simplemente sentarte abrir la mente no necesitas la llave déjalo que ella ven por necesidad pero vente bien güey y vente bien que es lo más chingón que en cada punta te vayas tomado de lo que dice el segundo paso porque da pena que siempre que vienes al grupo te vas mal cargando al que habló cabrón tu maldito complejo de inferioridad desde este pinche momento tu pinche mente ya te está jugando y una mala pasada quién se cree quién se siente quién lo trajo a usted que le valga verga si no le sirve lo que digo muévase cabrón segundo paso yo no puedo y usted no quiere yo no soy su poder superior yo no lo voy a devolver ni madre es que yo lo voy a devolver lo que usted sabe que dejó tirado donde sepa su puta madre por cuanto pinche apólico no ha escuchado mi poder superior es mi padrino no mames búscate otro el padrino anda valiendo verga no es que mi padrino es la luz no creo güey no creo ya se le ha de haber fundido el foco ahí con su carnal entonces yo le agradezco a este carnal que le invite y digo que nos debimos temblar para escuchar a mi carnal yo sé que a mucha gente le incomoda porque del programa no sabes nada si de tu vida no sabes ni más ahora imagina que tú tengas un despertar si hay gente que ni sabe qué desea bien imagina ser bola, bulla mitote es grupo no mercado señora al rato en lugar de siglos van a querer carrito canasta no mames a ver qué me llevan no bebé y ese problema siempre lo hemos tenido los alcohólicos yo fui un hijo de mi puta madre que luego le decía al padrino esta pinche viejabruga sabe lo que está haciendo aquí me dice no poncho pero tú no la puedes condenar yo no la estoy condenando la condenada es ella sí yo siempre hablé así carnal yo siempre se lo dije a la no viejo a la no cierta señora tiene problemas con su pareja y se resiste a creer no está convencida que se vaya a la no qué vergas hace aquí se va a enfermar no tiene problemas de ingesta sí trató con un ascórpo con un narito pero no es lo mismo ingerirlas que vivirlas viejo cuántas veces me lo dijo mi padrino pero es que todos cabemos en el grupo no padrino se van a enfermar y no vamos a ser la culpa de todo cuántas familias no hemos visto quebrantadas cuántas familias hemos visto quebrantadas lo decía mi carnal venimos y nos colgamos la medalla aquí no vengas a dar ejemplos güey de cómo vives no nos interesa ese es pedo tuyo allá que la comunidad y la sociedad te juzguen nosotros no güey allá que tu familia te haga güey un cuarto paso nosotros ¿por qué güey? es un gran pedo que he visto los lujos a mí cuando me has visto hablar de mi madre en una tribuna güey a mí cuando me has visto hablar de mi mujer en una tribuna jamás y no tengo por qué hacerlo el enfermo soy yo y si ella no quiere y no le gusta mi relación que se mueva es pedo de ella y decisión también güey yo ya no miato yo ya no estoy de pinche arrastrado ni liando robando por una caricia tampoco por un beso ni menos por una relación güey porque qué feo es ver al padrino por un tiempo andar mendigando una caricia y una relación y yo te amo hijo de su puta qué feo qué feo es ese pedo que anda robando hasta dime que me quieres verdad que sigue sintiendo lo mismo por mí dime que me ama sí pero ya duérmete ya lo que quieren es deshacerse de aquí pero no por eso te hablaba de la cadena ahora aquí te encadenaste ya pudiste con el alcohol y con la droga ahora no puedes con tu mujer yo no te sugiero que la mates la vas a necesitar pues sí para qué la matas eres tan pendejo que la vas a querer meter en un frasco no cabe lo mejor es para el sámara si a veces te la puedes secar sería fabulosa pero si a veces se le chilló no he hecho sin decir nada dicen pinche grega se viene a divertir a costilla nuestra no porque no conozco tus defectos mi canalito fincón habló de él está bien pero nunca me mostró quién es pues nunca me habló del defecto tampoco del instinto me habló de la experiencia y es fabuloso compartir muchas experiencias por eso le digo tienen una mala información no a cualquiera se le dedica una tribuna las tribunas son para nosotros o cúfalas no lo decía este señor no lo decía tú sabes más que yo de literatura yo le dedico muy poco tiempo hay más cosas importantes para mí que están haciendo peñado con el libro azul papá yo no voy a comer letras papá yo no quiero convertir en historiador no para eso se hagan un chingo y se los puedo mencionar Pipos Cortés Sousa mucha gente que defiende desintereses ajenos a mí no me gusta venir a defender una bandera que es mía no lo dice lenguaje del corazón como hayas llegado y la bandera te agarre de todos modos te quedas o te vayas a la mía vas a volver a regresar ay lo dice lenguaje del corazón ahora se molesta que porque grafié tan los grupos lenguaje también lo dice que tristemente nunca les interesa saber nada es que están fuera de principios y tú sabes que es el alfa y omega si tu génesis que es tu génesis no lo es imagínate el alfa el que le sabe y el que no lo siento padrinazo cuesta un chingo entender a repetidas y cuantas más aquí no te vamos a provocar al temor porque es un asesino y te pueda vincular esta noche está así puta madre decía pero no pinche concho eres formidable ojalá y te quieras digo con lo que escucho ya me quiero mover cuando voy a los grupos de hora y media que me han hecho el favor de invitarme en corto la rueda y la locura hay una señora que es que como les vamos a dar de cenar aquí no hay personalidades digo no vamos a proponer los principios a las personalidades pero creo que en la primera atención hablan de alguien ¿no? ¿cómo se llamaba ese señor que ayudaba a los ustedes que estaban en la balsa? que compartieron un pedazo de pan un trago de agua ahora resulta que no puedes compartir el pan y la sal con tus semejantes y estamos en la balsa que triste y se les digo señora creo que usted no lee el programa usted está definiendo intereses externos en deseo y así no se va hay una interpretación en base a lo que estamos viendo nosotros a la distancia la visión es muy aguda y no es para ustedes es para mí si se les incomoda pues tengo a cuarta gente no nada más yo no les agravo tú también no les agravas a varios igual este canal y nosotros lo mismo y lo peor es que no es el rumbo en tu casa no te toleran y nomás no te mueves bueno la familia ya está haciendo la unidad para que te vayan no te lo dije vale Ignacio porque es padrino ¿verdad papá? y vos te han hablado estamos usando la imaginación no mames no se me pendejes acá será el vestido no madre verga y todos entonces yo como me divierto hijo de su puta madre y a tus costillas que es lo peor entonces yo llego billete a los 23 años que podía esperar como prevención el viejo se cansó de decirme ponte mira la silla no es un poder superior el cenicero tampoco y la tribuna no es la balsa papá ahora se molestan ustedes que por si bajo uno de este bitáculo oráculo como lo quieras llamar ustedes lo inventaron el programa es americano viejo el programa es de yo no es de bill wey porque se aferran que necesitamos esta tribuna como trinchera un ateo se conoce un agnóstico ya viste de que tamaño y tu que crees si estas convencido dudas que Dios te haga el milagro pero porque Dios te va a hacer el milagro wey no lo dice el programa si Dios ya sabe donde esta el problema porque no se evita la pena de andarlo regando por donde quiera no necesitas apadrinarte ya lo hiciste afuera ya te apadrinaste no te puedes quedar con la emoción no te hagas pendejo ya te lo compartiste a tu amigo andabas borracho y lo gritaste es mas juraste wey que no ibas a regresar ya ya estabas de arrastrado no no es pa ustedes quieren escribir escriba todas mis tribunas todos los días son diferentes hay frases que son mías son mías pero no tienen patente o sea yo me lo trae le he preguntado cuantos años llevas compartiendo con yo digo si te digo te vas a cagar en la silla wey llevo 15 años compartiendo todos los días todos los días no le paro no hay tren no me gusta estar cuidando pendejos yo con la mano en la cintura un pinche rúculo lleno a la verga con la mano en la cintura y no necesito andar poniendo promociones baratas y pendejas es pues de atracción nomas con verte todos se siguen sin la flauta de camelo hijo de tu puta madre si viejo a cuando joven no le he dicho acérquese yo tengo la luz los niños necesitan un caramelo y un abrazo y no se los voy a dar yo lo están esperando en su casa cabrón o sea desde niños sufriendo tragedia dime en donde el programa que habla de la niñez no mames la verga ya su pinche recuerdos infantiles bótenlos a la verga entonces esa limpieza de los escombros a que se debe deja la culpa a él se refiere ya no piques escombros es la maldita culpa que toda la puta vida ha cargado ya le de las culpas hágase responsable puto y si no puede hágase un lado pinche cobarde de mierda no no estoy pasando lista me parece hijo de tu puta mamá te pareces al niño se llevando en los cuidad vaya chingos que hace un mal todo y servido y con niño cabrón a mi los tacones no me gustan y en tercera tradición no fue por los tacones fue por color y la preferencia estás mamando conmigo cabrón a cuanto culero no se lo he dicho ya basta dejen de estar cuidando principios sin práctica no hay resultado el ser humano es antipensante que no siente que no ve que no piensa que no analiza dejen de estar creyendo que va a bajar Dios y le va a resolver sus mamadas gran pendejo para no dar una chingas el hijo de su puta madre entonces lo tuve que aventar en el cuarto paso pues si porque dice el cuarto paso que es el pensamiento en los dos pasos es la palabra el décimo paso es la conexión el sexto paso es la depuración y que fácil es encontrar la luz y no la tiene tu padrino caminar con un cleco o no cualquiera a quien le gusta ir a ponerse las rodillas porque lo único que hace es rogar que haces ruego por él ruego por él golpes de pecho culpas y asesinos donde quieras porque eres que dice libera tu barrabás hijo de tu puta madre me la estoy llevando despacio para que estos señores no me condenen o que al rato lleguen con Dios y le digan mandaste al greñas ay que ese señor es bien leper el señor es muy grosero por eso nadie se queda pues así que hable el papa no te quedas así vengas a francisco de así si te enseñe como se trata la oración no te vas a quedar a ti nada te convence eres peril ampuloso y pendejo y lo que se acumula en el día porque ya ves que tus días son muy largos hijos de tus camaras que bueno que ya van a acabar el horario a ver si te alcanza una hora más entonces yo le agradezco a mi buen carnal y que se aferre y se me ha dicho que hoy en un grupo de cuarto que no un grupo de 24 horas o que pero me la pasé en un grupo de 24 horas el viejo tenía la visión y me lo dijo mira te voy a ser bien honesto desde el principio aquí no vas a poder dejar de frente y aplausos todas las noches y llegues como llegues sabemos que es una enfermedad estoy de acuerdo pero necesitas parar y no de súbito va a ser muy difícil que el interés y la gracia se manifiesten tienes un problema de igual la obsesión la compulsión y la leche y yo no soy el doctor que había tenía como padrino ¿no? don Garcil muchos sabemos que había dejado de beber con una que otra ayuda de los grupos son solo claro sí carnal con todo gusto para eso estamos a darle de nuevo lo que quiera menos el fundillo donde se embriague el padrino está eximulado su madre ya lo mi mano imagínate el reña rodando acá por estos rumbos ya le cogían reñas que no he dejado que no he dejado de beber es que ¿por qué se enoja en el folclor? la palabra no está peleada con las mentadas padrino son y al final de cuentas que se me decía mi padre fue sorprendente no para mí para la familia ella estaba cansada a mi corta edad vivía un zorracho era un donario era un cabrón que no tenía destino y el subconsciente me lo encontré y me lo fui a un paso fíjate todo lo que te digo en un momento tan corto y ver no es utiliza tampoco bajeza sea respetar la edad padrino yo estoy bien agradecido por mi padrino porque él me resignó fue lo que dice al cuarto paso unos brazos me estaban esperando mi espíritu estaba fragilado tenía sed y no era el alce era una persona que necesitaba de la ayuda y no del padrino de Dios el acuerdo que no viene que no está convencido le hace falta eso que le dice crece a las sociedades médicas padrino le preguntaron a la religión que les hace falta a los alcohólicos ausencia de Dios le preguntaron a la ciencia médica cuál es el problema de estos señores se van a morir con la ingesta le preguntaron a la psiquiatría demencia y locura los va a acompañar toda la vida yo les he dicho ¿cuántos libros quieres entrar en el canal de servicios generales prólogo epipatio índice padrino ahí está todo lo que buscamos yo les he dicho a la banda que con un libro que pesa no puedes con un puñeto es más que sencillo ahí vas a encontrar lo que quieres jóvenes el doble A las mujeres el doble A traecerlas a sociedades médicas punto de vista 63 puñetos en alguno que tienes que encontrar no necesitas andar al rato en la maná en la biblioteca con un puñeto es más que suficiente yo les he dicho muchas veces a la banda dice que yo me rompo la terapia no padrino yo leo y por lo regular siempre el índice el prólogo y que me quiere decir o que me quiere invitar a pasar y si estoy dispuesto lo hago y si no lo cierro yo lo llamo padrino en la enfermedad en base a la mía el trabajar con un nuevo queda o con otro alcohólico inmunidad inmunidad y es un gran problema que tenemos los enfermos dice si usted viene a su punta téngalo por seguro que no se vaya tomado de la enfermedad se vaya tomado de la mano de Dios lo dice el segundo paso y el tercero lo corrobora entre menos dependa de usted más dependa de Dios los resultados van a ser otros dice la tercera tradición será el caso del miedo el convergente toda la mía porque el convergente es el miedo y te digo yo agarro el hilo agarro el huevo en la luz y empiezo a revisar que me quiere decir la palabra de que me dejo cual es mi problema porque muchas veces dependo de mucha gente porque no me he podido desprender de las dependencias me he puesto un chingo yo también estaba bajo la falta de mi madre yo también era dependiente y de vez en cuando también la señalé también le reclamé también le dije incuria también le decía la muerte como tú porque no me dejaban de hacer lo que yo quería cuantas veces no me llamó la atención mi hija al fondo ya cortate bien hijo como es posible que de un día para otro hayas dado un cambio hijo ibas bien te gustaba el deporte te gustaban las mujeres te gustaban muchas cosas el día de hoy ya mejor abrace una botella que abrazar una dama papi porque ¿quién no llega hasta los graves de la locura y la muerte? ¿quién no llega hasta los graves de la locura y la muerte? ¿quién no se ha cometido un idealista bancarrota? hemos idealizado ¿no es cierto? esa bonita que tienes no era que estaba en tus planes no me digas mentiras güey no lo diste el segundo paso de la mujer que estabas enamorado ¿qué crees güey? Dios no le hizo cambiar de manera de pensar se fue con otro y lo que te pusiste encima fue un par chico de tu puta madre sigues amando a esa mujer con intensidad es más la ves hijo de mi puta madre todavía me pongo a las que nada y si vas acompañado de la sustituta en corto te haces pendejo es como cuando te metes con una mujer que ya estuvo con otro pues también lo amó y no sabes de qué manera porque nunca te lo va a platicar vale pendeja se pone con su parte en paso si no eres pendejo si quieres agarrar esas piedras pues cuando te intoleres se las ajetan pues háblame dime la verdad no, no no ya soy padrino aguanto todo para eso me prepararon los alcohólicos para la resistencia con una que te avita te cagas y si te enteras por ahí te haces la víctima que por qué no me dijiste que otras manos ya te habían tocado con qué tesoro mi pedo le gusto bailar con varios hijo entonces ya no soy tan dependiente a situaciones externas son internas y como las trato hay un favor pero no la voluntad y no todas están hechas yo le digo a la banda por qué se pelean por qué se pelean por qué no me aceptan como soy yo ya admití que tengo problemas pero creo que ustedes la aceptación no la conocen ni el espejo les va a quedar grande yo no voy a pelear con interés la estructura de mi vida ya está hecha yo no tengo frente con nadie lo mismo platico con el Santa Clara a los alumnos parece la chucha y le digo cuando me has dado un tajo cuando me has pagado un pasaje en el boleto de camión cuando me has hospedado mira la lengua y a la lengua porque allá afuera a lo mejor las cosas cambian si yo te he visto en el 43 si tenemos que hacer para Dios te vas a cerrar pinchería con cuerpo se me va a ir a andar enamorando loca mi chamaquita se me va a ir a padropear llamar caray yo soy hábil con la lengua papá no crees que una chamaquita se me va a resistir papacito lindo me va a necesito todo hacer promesas yo lo cumplo y lo discuto ay ustedes dicen no, yo no ando bajando estrellas yo no ando de mamón y de mamila que bajando estrellas yo voy contigo hasta la neta y así me van a hacer una vuelta en la luna y así me van a hacer y así me van a hacer la luna y así me van a hacer la luna y así me van a hacer una estrella fabulosa partir la luna a mitad de mitad si ese es el peco del enfermo por ahí te digo hay cosas dicen son histriónicos pinza el hueco son histriónicos tienen algo y actores y el escenario no es para ellos y la luz y los reflector y toda la vida pero la tristeza que esté escondido en las tinieblas con una marisma pendeja mental entonces mi padre no me lo dijo ay yo fui pendejo mi buen carnal yo desde que llegué a casa astuto igual que el alcohol desconcertante hoy estaba convencido mañana cambiaba los planes y me dice ¿por qué lo hiciste? porque quería porque quería ¿cuál es el problema? yo con mi pareja no tengo problemas padrón las cosas se hablan como se debe hay diferencias claro en una relación siempre va a haber diferencias ella piensa de una manera y yo pienso de otra y no quiero ser su papá tampoco su hijo y se lo he dicho tú tu vida yo la mía y si lo podemos compartir en la cama va a ser un placer y no deformado va a ser un éxtasis porque es de poca madre meterte a la cama y ejecutar las cosas como se debe con respeto y con integridad pero eso de andarte a arrastrar y andarte buscando quién sabe por dónde el problema pues está en la chingada a veces la mujer no está dispuesta no quiere circular contigo muchas veces es que el chingado se revela así pero el cuerpo descansa porque eso es precisamente lo que nosotros hacemos muchos veces se hace algo aberrante o algo suyo si leemos a Freud te vas a cagar en la cama y los padres van a seguir siendo negros yo también lo he leído yo también me he informado por qué la padecía por qué duraba muy poco por qué agarrar a mi vieja como báscula por qué me emocionaba los pernepos por qué no sabía tratar las diferencias que había entre la mente y el cuerpo padre y no estoy regalando varias padre y no suerte para que no se vaya sin sentir oh, soporta madre no, hombre a qué hora Jerry Lord calma, mire pángasela a pasar no se ha empezado a estar así o sea, son de acá no, 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 son de acá hay una cara que no manen o sea, que vayan yo luego a las mujeres las mujeres son validosas son intuitivas es más, cuando nosotros vamos ellas ya vienen y con la canasta llena nosotros somos luz tendemos para la nariz ella ya ha canalizado ya ha cubierto la canasta la fila y nomás es cuestión de la parte que arrastra y todo eso me voy a comer sí, pero no ahorita yo soy poncho y nomás yo no las etiquetas ni las medallas no son para mí el reconocimiento es para ustedes en su labor aferrarse yo le aplaudo porque le vengo a parar el cucurucho muy poco se aferran ¿por qué? porque tú estás convencido y crees que algún día se va a operar a través de la gracia créemelo yo siempre me he dicho yo también me la pasé mucho tiempo de un grupo esperando a nuevo padrino pero nunca me desesperé las puertas se abrieron y no las del infierno y no veníamos huyendo de él porque el infierno no existe solo antes platíca de él a ver si le decía a mi padrino este poncho dígame fíjate ahora ya esa padrina conmigo el tiempo ¿no? ahorita le decía a mi canal que vimos unas pantumbras y digo carajo van a tomar las pantumbras del programa imagínate el edu con las pantumbras yo le descorcho la botella a veces de esto compañeros es algo chingón yo no tengo problemas con el alcohol y eso fue pues a tratar con el tiempo con el mero lo que dice el doctor Bob en su libro ¿verdad? los buenos veteranos yo a veces me interesa leer un poco para que entonces no me quede privado la ley yo me dije va creo que el señor viene de otro planeta ¿no? muy pocas veces se atreven a hacer las cosas ese güey se me hizo un atrevido un hijo de su puta madre que rompió los estándares de la vida que le valió ver la crítica que él empezó a ver las cosas de otra manera no permitía las etiquetas él hacía lo que quería y me impactó eso llamó la atención ¿por qué? porque era su personalidad ¿cuántas personalidades hemos cambiado en la vida con tal de hablar de los demás? y no me digas que no a la pareja muchas veces no le gusta lo que te pones o lo que traes y el corso cambia y ella te empieza a vestir e inclusive ella te compra la ropa hasta los calcetines dime si no son mamadas es el campeón que tenemos muchos siempre quieren controlar tu pinche vida siempre quieren controlar tu pinche vida y personalidades de las 42 que dice la ciencia médica que tienes ya cambiaste varias hijo de tu pinche madre y con ninguno y con ninguna personalidad has quedado bien con ninguna personalidad has quedado bien siempre has quedado aderente y lo peor de todo es que no le agradas a nadie yo por eso le digo yo no vengo a agarrarle a nadie a nadie este es mi personalidad y es mi esencia yo no me venía llegando con trajes no mames no por respeto lo que hagan y lo que se pongan es problema dejarla aquí yo empecé a tatuar a la gente no les gustaba a mi más o menos puso el grito en el cielo me decía como es posible al fondo expresidiano solamente los que están en la casa digo y por qué necesariamente los de la casa yo no que están tatuados padrino no pues qué pasó mi jefa no entendía que había costumbres raras una persona que vivió el flagelo una persona que vivió bajo el yugo y el deseo de un señor que la quiso controlar yo tengo peor con la familia y soy padre yo soy padre de una chamaca y no la estoy condenando al exilio y también como muchos no la privé de lo que quería y se lo dije las decisiones son de usted mamacita nomás con cuidado y con respeto y no para mí para usted pues la chamaca dejó de ser niña padrino y es fabuloso cuando alguien te dice tu hija acaba de acabar la carrera esas ya me las sé entonces me dio un gusto y obvio que veo las cosas de una manera pues a la distancia contra actividad padrino van a ver los padrinos que suben a la tribuna y la familia qué familia aquí puedes mentir pero en tu casa la verdad se va a ver ahora que algún día nos inviten y no a comer porque no necesitamos que nos sirvan un plato de malas porque así es por relación con tu familia puro play sin puna desde que levantan problemas en lo económico en lo sexual en lo emocional y ya para qué hablamos de la unión si están a punto de desaparecer hijos de su puta más yo vivo bien con esta compañera ella es mi esposa y la montino ahora preguntan a ella si me ama no 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 yo puedo estar bien convencido que yo la amo que si la amo pero ella te ama aquí ella está dispuesta a seguir caminando contigo aquí ya te falta muy poco para que te atrapes la pereza y con una silla de ruedas hijo de tu pinche mal y ella no va a ser tu enfermera no va a aguantar por ahí un príncipe que llegue de fuerza un carro yo lo voy a hacer por la pobreza pobre no es encantador ponte listo con el tribo de enfermedad vamos allá no dice que esto de voz de sombra pero nadie se convirtió en un síntoma de mal es más profundo el arraigo no es de niño ni de adolescente que acaba la locura ni de adulto ya viste la mente sigue siendo infantil hoy de cabrón entonces yo compañero no ven a tocar la campana yo sé en qué momento me bajo no porque se siente bien feo que se toquen la campana padre feísimo que se toquen la campana puta que se toquen que se toquen la campana ya bájalo güey se está manifestando un demonio este güey ya está hablando de maldiciones y disparates topele la campana como si debería santo Carlos de la iglesia y no cambia el güey cuando te has levantado de verdad muy convencido diría escuchar un sermón una misa tranquilo y en paz sin ir a criticar a la gente porque es el único que va por eso me aburrieron los sermones me aburrieron cuando mi madre me decía Poncho vámonos a misa aquí yo quiero ver a Xabelo a mí Xabelo me expresé más útil que el sermón del padrecito a lo mejor me iban a dar una catariza pero mi divertencia sería que los juguetes eran míos padre no siéntate padre no no vais a levantar la madre a mí no no yo respeto a la banda mira yo mucha gente dice es mal es mal intencionado Alfonso nunca tiene cuidado no tiene tacto los sentidos están en su lugar viejo tengo una visión aguda tengo un oído como no tienes capacidad viejo en los vas yo necesito ver para oler viejo y no se diga el tacto y es un placer que no deforma nada cuando lo haces como se ve y con respeto por eso te digo hay cosas que yo mi padre no me cree y me dice mi padre es que pues no te creo pues lo siento yo no vine a convencerle a usted si usted no me cree a mí entonces yo por qué le tengo que creer cuántas veces se lo di discusiones estériles inútiles y no vamos a llegar a ningún lado yo no vine a competir con usted me abrió la puerta pero la llave a mí y la mente yo la abro cuando quiera y la cierro cuando pueda porque es bien fácil llegar y vender historias ¿no? me dice ¿por qué tengo que estar sufriendo padre? si nos vamos a anunciar un capítulo creo que el terror fue parte de y las crudas eran mortales y no se digan las del día de hoy las malditas borracheras no me digas que no te pasa y no te sucede continuamente te dormiste bien convencido hermano no pudiste dormir porque quién sabe y la cama así para descansar no va a estar haciendo planes pendejos lo estás planeando sepa su puta madre falta mamás puta madre el triunfador de la noche pero mañana ya te han de decir el caballero de la noche va a dar hijo de tu puta madre genere y genere y genere mamás genere y genere y genere mamás y la oración y la sustitución al problema la oración cuando has orado cuando de verdad has estado convencido que la oración sustituye no el problema descansa el alma el espíritu no se doblega el guerrero se va a levantar y temprano al pocho por favor porque yo de los cabrones cuando andaba mal el pocho una llamada padrino padrino no se ha llorado que tiene ese hijo de su puta madre hasta estaba acabando de ejecutar la lanza macabra con la grita de mi vieja fue así me hablaba viejo él no tenía pelos en la lengua y su pecho no era bodega me cenó tu eres con que estoy con mi pareja la estoy matando de pasión y entrega hijo nuestro padre no está ganando la pena lo que está usted viviendo yo no estoy sufriendo no hasta mi viejo le decía oye poncho décimo paso la nueva la nueva es para estar tranquilo hijo de puta madre que te diga que remédios para tu dolor es un pinche martillo hijo haz algo donde está tu vieja a ver pásame ya sabes con la peli con el problema mi padre mi padre no entonces vamos a buscar una solución güey si el problema es la vieja pues el otro el problema es mi vieja a ver pásamela mi padre no la vi esto viene sacada pásamela pásamela mi padre no es que hay que hablar con ese pinche viejo no no si no no es mejor son bien no es todo el testimonio no se hace como instala conmigo regalarle cinco minutos son dicho a mi déjame para mi padre no 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 cuando vas échate el tronco a la uña y sin cuerda papá son cosas que son naturales van a pasar se llama proceso para ritmo el suceso se vierte aquí no dice ahí la ciencia médica no dice la ciencia religiosa sin dogma sin vaticinio enigma desconcertante cabrón o sea como es posible que no se dé cuenta cuánto el problema y no está afuera está adentro pero no lo quiere tratar no se quiere deshacer de él es incómodo estar tratando con gente que no tiene sentido el de permanencia creo que es voluntaria güey si yo le digo a la banda a mí no me van a ganar viejo yo se los he dicho a liberales escribas a rudimentarios a falsos profetas a escribas a cuartomaniaco no me vas a ganar una hijo de tu puta madre si tú eres terco yo soy obstinado güey si como creer yo me voy a hacerme pendejo a la doble A camino por la gracia me muevo por la voluntad me despido de los que no están incómodos conmigo a doblan no lo más sino a trabajar el alcohol y el sufrimiento también yo le agradezco a Dora haberme quitado de encima la vela o sea que es incómodo en tu vida nomás que no lo aceptas que aferras a creer que el mundo ya van a cambiar no es cierto no van a cambiar nunca a eso se viene a lo que a aprender a dejar las pinches dependencias porque tú tienes un problema y no es la gente eres tú hijo de tu puta madre yo no dependo de tanta gente a mi padre cuando me dijo salte de tu casa digo entre comillas porque ahí viviste tu etapa de adolescencia tu infancia y deja el maldito cabrito suicida y de niño en tu cuerpo hijo de tu puta madre ya muévete a chingar a tu madre pinche vividor sangano hijo de tu puta madre maldito de desahuño de mierda pero padrino y a donde voy si de borracho te quedaste en los vacíos en las banquetas hijo de tu puta madre ahora en los cinco sentidos que no puedes ni conseguir un cartón hijo de tu puta madre chaval ese pinche viejo se puede eso me dices que yo soy salvaje y el salvaje es ese cuando le digo un beligerante es un pinche marigano es una pinche persona que ve todo pasar pero no todo incomoda y no hace nada para cambiar su vida usted no va a cambiar la vida de nadie tú crees que no me ha cerrado cambiar la vida yo disfruto su mamada yo me diviero yo me diviero yo me diviero pero te discutiste hijo de tu puta madre ¿verdad? sí, sí, sí como te puse contento pendejos como tú no mames pues es que le quieres agradar a todo el mundo güey siempre quieres quedar bien con quién ni con Dios se puede quedar bien ¿quién te dice que Dios en este momento te está viendo? ¿quién verga te dice? no es que Dios te está viendo si te estuvieras viendo no estuvieras haciendo tantas mamadas fue está bien pero qué tal el Dios de tu universo ¿de qué tamaño? ¿lo inflas o lo abrandas? ¿me pedes hacerse el tiempo toda la vida? ¿cerrar la puerta omitir y no lo dice la Biblia hemos pecado en la palabra y hemos omitido en la acción y no es sentencia borrachos y dice por ahí casi tú no eres pendejos y dices que su sexualidad no trató no va a tener la puerta abierta le digo sí pero a la Biblia no le quiero ni madres tampoco porque todo va según según Mateo según Pablo según Lucas no hay nada cierto pues es que según me suena que no hay nada cierto padrino el mal de la Biblia y te vas a cagar dice si tu mujer no te hace feliz en la cama apedrea la fe así lo dice así lo dice la Biblia como te vayas mandando de un morro con un así lo dice así lo dice así lo dice la Biblia que si ella no es feliz contigo deja que otro la haga we mientras la cocina esté llena y repleta de comida que haga lo que quieras papá cuida tu gula porque qué triste que ni a la depresión puedas tragar porque no tienes ni cataguate chango no suspire padrino ya no nos queda otro aliento de vida esa pinche gente no le agrada como soy lo siempre soy yo y así me hizo el criador y qué crees no sé de imaginación y le anduve preguntando a mi madre si me trajeron con gusto fue un placer y se deformó y mira lo que llegó papá chulo demonio tú crees que no hubieran planeado ni llegada padrino mi amor vamos a hacer el curso yo les pregunto y los niños en el patio dicen es que el único que te va a juzgar en la conducta sexual es Dios sí pero no no te voy a decir en dónde estás más dónde te estás privando sexto paso hablar del defecto cómo lo disfrazas por eso es el lenguaje del corazón deja el sentimiento al final de cuentas a lo mejor lo que menos queremos es verte llorar ya te hemos visto llorar muchas veces y lo tuyo no es remedio y menos casero y la receta no la tienes güey no te has cansado de llorar eres impotente pero se embates de qué del destino de los defectos trátalos el instinto se va a revelar con o sin y de todos modos te los vas a llevar a la tumba y carácter no tienes pinches timoratos hijos de su puta madre pin timoratos endebles en quecles y pendejos hace que lo analice no lo analices es de ya la verga pues da mi chance deja ver por robor con él con él con él no otra vuelta valiste verga a mi pareció bien güey es la metamorfosis es la metáfora y la parábola sin cruza la verga no tiene clavos no tiene corona tampoco valga y los guarachos no me los presta para caminar en las hierbas o las piedras güey pues el viejo es la verga me dice ¿a poco crees? ¿a poco no me dice ven güey salte de aquí escenar llenas de mierda vente pa'ca déjalos que se peguen es lo tuyo posadas donde quiere piñatas muy pocas y palos sé dónde los pones hijo de tu puta madre no a todos se les da el don y el privilegio de la lengua y ten cuidado con ella porque tú mismo te vas a aniquilar hijo de tu puta madre entonces mi viejo no es la metáfora pero ya vendrías ¿qué te parece el escenario? le digo está batido de mierda si qué vamos a hacer con la coladera o sea depurada el viejo y si esto ya no lo depura nadie mi papá esta gente así nació al padecer nacido nacido por más que tiene no puede algo se los impide sí su naturaleza y no me digas que no le tomo tus tiendas que te estoy atacando yo no te ataco tú todavía te has atacado lo poquito que tienes y generas lo tiras por la basura es una basura lo que trata si tienes no tienes poder no eres en la voluntad y el día de hoy no vas a caminar como piensa estar torcido y torcido es la mente más pinche viejo le digo padrino este chido gracias cada vez aprendo más le digo oiga me puede apuntar todo eso que dijo a dónde está encontrando esa luz a mi no o sea le puedo entrar a una punta sin ventana yo paso el mensaje yo no necesito ir a pedir la anuencia al distrito yo necesito estar abrigido con una placa maestro yo hago las cosas como se puede y quiero es por ahí comprado con hierro si encuentro un enfermo te lees no lo tienes y si no lo tienes me lo devuelves para darse a una persona que de verdad le dé utilidad yo de esas personas tengo lo legal de todos mi parte mi experiencia no es mía esa no te la puedo compartir pues si no entonces yo estaría faltándole a lo que dice la goceava tradición yo no voy a exponer a que tú a que tú al rato que me escuches con mi verdad que agarres de eso para ejecutar a mi vieja a mi madre o a mis hijos y no me estoy escondiendo de nada de nada si porque tú te subes a la tribuna y no te dice tu padrino ¡abrete! ¡abrete! ¡Di la verdad! ¿cuál es verdad? si lo que hacemos en la tribuna es mentira adornar no tu verdad no la conocemos nunca es más ni el padrino está enterado del caso si no tu vida no estuviera de este tamaño tuvieras sentido estuvieras trufando y mira la derrota no ha llegado y el fracaso no lo quieres hablar hijo de tu puta madre por eso dice el programa ningún fracaso es tan doloroso como es y ya no está tomado suces le digo a la banda etapas cualquiera sentidos pocos ni movimientos raros entonces yo vi las cosas de otra manera y las sigo viendo padrino por eso muchas veces le digo a la banda ustedes sufren porque quieren porque no hablamos del otro disciplinario el amor que deberíamos de cambiar el sufrimiento por el dolor dolor y amor se llevan y no me digas que la relación no provoca dolor el más desde la conquista ya te está doliendo ya está sintiendo el rechazo todavía no le hablas hijo de tu pinche madre y ya está sintiendo que te va a decir que no acércate de él aunque sea que te regale una sonrisa de todos modos te va a mandar kilómetros a la banqueta hola hola buenas tardes ¿qué te pudo ayudar? si no te están pidiendo la ayuda idiota ya vas a conquistar gran pendejo no importa dime por lo que vas dime que te enamoraron sus chulos sus chulos chicharrones que traen colgando a eso a eso de que los ojos si no es ni tacatía y nada podrías ver que las viejas luego de corto te preguntan ¿y qué te gustó de mí? ¿qué te atrajo de mí? ella se fue viendo para abajo en tus ojos sí, pero la niña está tuerta güey a quién quieren engañar con el chalep yo me lo puse viejo el he padecido ¿qué quieres que te hagas del otro lado de la pelita? el lado oscuro de greñas lo que muchas veces en la cama lloró se revolcó en el cielo la pelita y no hay problema te lo dices repáese güey usted no está güey cimentado y van a ver cosas que le van a lastimar y mucho puto y él más desde este momento le aclaro el panorama para que después nos diga que nosotros le mentimos hijo de su pinche madre el programa no miente o sí ¿lo han leído? puta madre tú abres el limbo azul y es un tema 11 capítulo caes de rodillas y llorando y todavía no tienes contacto no has hecho nada por nadie no has querido ver a la historia cuál es tu problema que te desarrolla deja de optimizarte no te queda mejor asalgo güey ¿cuál vez me lo digo mi padreño? ¿y crees que llorando se va a levantar tu mamá del ataúd? mejor levanta tú ya asalgo hijo de puta madre deja de estar de chillón los muertos con lágrimas no resucitan güey chale padreño ¿cuál es que lo están huyendo los doyentes? muy bien fue así de explosivo el corte llegaba ¿qué tienes? ¿cuál es el problema? algo que impida que tu naturaleza tenga progreso digo no padreño estoy tranquilo y en paz pero tú no en la pizza tampoco concientiza tienes un problema y eres tú desastre pronto de esa materia no te posibilices hijo de puta madre ¿cuánto es? si me hace poco así con el ángel ni por me daba la pinche rica haz lo que quieras pero a mí ya no me gusta el planeta ya estoy hasta la madre y no te estoy regalando nada porque ahorita lo he escuchado ¿qué no vayas a regalar nada a quien te dijo pinche poloniosero mental hijo de tu puta madre ahora resulta que tú nos estás salvando la vida hijo de tu puta madre idiota otra vez me lo dijo mi padre ¿quién te crees? ¿quién te sientes? hijo de tu puta madre ¿quién te dice que nuestra vida depende de tus experiencias? pinche malévolupero perverso de mierda el programa es egüiste y es personal puto lo practicas el resultado no lo practicas te voy a ver en la fila y de los condenados hijo de tu puta madre ¿cuántas veces se los he dicho? ¿tú ves que a mí me falta un compartimiento? por la verga yo ando repartiendo tarjetas y me dijeron ya lo que quiero es alejarme de ustedes ya me tienen hasta la madre por pinche inútil por pinche frustrado puro dado a la verga no, no, no pues haz algo compadrino tu naturaleza no le crees trata la identifica cuál es el problema y si por ahí puedes ponerte bien contigo qué bueno y si no lo siento deja que los demás se vayan ¿por qué te aferras? ¿por qué te aferras? o sea entonces quiere decir que el instinto te va a hacer infeliz y desgraciado aquí a los que te aferras no mames no seas egoísta comparte un poquito de la experiencia de la capacidad que tienes para entonces caminar como se puede y se debe pues ¿a poco es difícil entender esta metáfora padre? yo no lo vengo a condenar o sea yo no a las mujeres ¿cómo están? ¿mientras da tristeza? ¿por qué quiere que haga la vaina? usted ya no necesita una mano de gasto necesita una manada de guión usted ya no venga al buco vaya a hacer una falatería así es pero yo compro de si se controla la vida de mi pareja y le estoy hablando con la verdad ¿cuántas veces me metí a la cama y solo llorando? yo no mordía la mala simplemente analizaba las cosas me victimizaba y porque a mí siempre me dije porque yo se le di todo mi tiempo mi dinero mi esfuerzo yo me quité la comida de la boca para dárselo a ella le compré lo que me pedía y entonces llega la consciente y dice ¿quién te lo pidió y quién te dijo que lo hiciera? estabas comprando su tiempo estabas comprando su relación hijo de tu pinche madre y eso de otra manera y neta había noche de locura de locura en la orilla de la cama no tenía palma ni atractividad lo que decía mi carna prendía la tele no estaba viendo la tele prendía radio no estaba escuchando la alabanza porque ya ves que en esos momentos te ocurre por toda la alabanza el Espíritu Santo ven 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 acababa la de Espíritu Santo y lamentaba la de su mer y por ahí hacerse una cadenita aunque sea solo chula empezaba la canción de su mer y yo solito me apagaba pero no había contacto consciente hay lo que dice el onceavo paso dice mi padrino mira conchito desde este momento el cielo es tuyo segundo permiso espero que no lo pierdas de listo y no lo quieras vender el día que llegas al onceavo paso te vas a dar contra el paraíso espera mi carna mencionó una frase yo me escaseé con lo poquito mucho que avientan y se están buscando el paraíso en el onceavo paso no encontrar un pedacito ¿cuánto alcohólico no ha tenido contacto consciente con Dios? consciente no inconsciente ¿cuántos de nosotros en la inconsciencia y en la locura es cuando lo buscamos sobre el perrito? cuando tenemos problemas en todo Dios pues es que es más fácil dice que vamos a ser catapultados dice que vi que vi esa experiencia formidable cuando llegó y le digo a su padrino ¿sí? de locura en ese momento era el doctor nunca el círculo yo estoy loco acabo de sentir algo hermoso le llaman el evento del reláfago del dueno cuando a mí se le iluminó el chilacayote que sintió la próxima tranquilidad dice fui catapultado a la cuarta dimensión de la existencia llegué a la cumbre de la montaña sentí un aire reparador de espíritu y de vida pero también dice por ahí y más el síntoma de la borrachera o que puede estar encima de la montaña o debajo de la montaña y escondido temblando de frío y de miedo carchul por eso le digo que carchul es el padre de esta mano carchul trató con quien con ronald h ronald h le pasa el mensaje a evitramontontache evitramontontache es el padrino del mensaje nunca pastoreó a vi si esa charla no se da entre evit y vi jamás hubiese llegado el mensaje a emiltero que allá después los cinco alcohólicos que es un disparate hay una confusión por ahí pero yo también lo de deseencuando porque me interesa que ya a este señor que califican todo muy listán al pendiente se los pidió la fecha de mí oye pues si no me acuerdo ni cuando llegué yo güey ni llegué chavo digo este imponente yo estaba chavo tenía 23 años ya te imaginarás el monstruo que era yo también practicé la lucha y no me han parado en el futuro no, no, no sí en las moleras yo pa' qué tenés que triple A tripla con ustedes más que la tercera no la encuentro y al fin todos los dijeros más que la contracabellera con la vieja y ahora ya lo peor todo es que la mujer mi mamá me dice ah, Dios por qué ese sep es sucio y ahí no me la rasuré como eeeh y cuando lo haces es que la luz no es lo que está bien bien mejor prepara a tus hijos para que no les pase lo mismo que a ti no les niegues la palabra tampoco el consejo hablar de las cosas que están sucediendo y las que pasaste tú no les preparas porque hay que mirar porque va a ser una pena que tus hijos te quedan como víctima y que entonces los agarres como estandarte y les tengan que decir que el método es de prevención no los prives de nada wey no más estar pendiente no más estar pendiente si tú no viste bien que era quien lo iba bien no te metas en su vida deja de ser tierra de tropiezo en la vida de tus hijos los quieres educar mándalos uno a una buena escuela porque hasta eso les cuesta mandaron una buena escuela que sé que todas sirven la pública la más es cuestión de que expuestos es atendientes cuando el chamaco se dieron el temigo para irnos ayer que uno de diez y bien contentos sentados a un lado un niño haciéndome preguntar usted está bien no que me sorprendió pues el chamaco diez años ya no uy y feliz por su testimonio que le dieron me daban ganas de quitárselo y lamentárselo a la vez no no pues tú no crees bien contentos con una tribuna tan fácil que era decirle tú y el otro está afuera aquí le vamos a regalar un aplauso pero esto no le va a servir de nada haga cosas que de verdad valen la pena porque ya los quieren tener atendidos en un grupo y como padrino mejor busca desayuda psiquiátrica psicología porque los grupos únicos que van a hacer es enfermar no tenemos el tacto a veces deshocicados como yo no nos damos cuenta que los hijos o los niños están al pendiente de lo que escuchan no se les va ni una y no me digas que en la casa no están echando terapia ya los chavitos aprendieron se ven peleando con tu vieja papá y todo lo que dice en el grupo papá te voy a ir a cruzar al grupo los chavitos están al pendiente de todo y luego tu mujer que siempre se siente la víctima la muñeca rota por los rincones chiqui chiqui no hace nada no se mueve y no se va que por los hijos nada que vieja huevona nueva así entonces yo yo he visto las cosas de otra manera vivo bien vivo en paz conmigo porque eso es lo que quiero paz conmigo paz interior dicen que me peleé con todos con el alcohol me propinó la paliza más grande yo no puedo estar peleando la vida con la gente padrino aunque a ustedes no les guste porque les he dicho yo no tengo la culpa que tu no sepas ni tragarte un trozo de tu vida y que no sepas digerir a mi no me digas a donde ha llegado un pinche virtuoso a doble a a dime donde ha llegado un pinche humilde a doble a puro pinche soberbio puro pinche bolatra puro hijo de la chingada que no quiere entender a repetir hacia el temor ni siquiera lo trata pero que tal el miedo a todos le tienes miedo wey son cosas que yo veo y yo se los he dicho ustedes padeciéndolas y yo a toda madre y ahorita me voy a mi cantón de poca madre de escándalo y créeme que antes de meterme a la cama le entrego cuentas y no con Dios con mi pareja yo se te ha creado el caso entonces es bueno que ustedes estén aprendiendo y no de mi de su vida y de su seriente no les vengo a arreglar nada dijo ya te lo dije si no puedes y no quieres integrarte un grupo y deja esto no le interesa ni se recuperar ni trabajar con otros así es que es bien sencillo a mi me decían pero te quieres quedar con el grupo le digo solo por favor para mi no me gusta estar cuidando pendejos no ya te lo dije nunca más he estado bien un grupo y mi viejo vamos a la chingada yo si a los grupos no podré yo se los digo les voy a quitar el grupo nomás no se ponen las pilas no se ponen a trabajar como se debe el grupo me lo voy a llevar yo a poco y a poco no hijo de tu puta madre vamos a ver quién manda vamos a ver quién manda porque ni mierda trae un chingo y yo si me dito las cosas tú no por impulso te vas a intolerar te vas a ir yo soy bien tolerante soy una persona que logra su objetivo y así me den terapia así me den terapia y estén atacando en bola ah porque a ustedes eso te echan bola ya es monesto ya no quiero hasta la madre uy hasta planean las puntas los hijos ya aquí el coordinador ya está el juego me pasa primero a mí y siempre tú primero a greñas tú primero a greñas para que se ponga bien y después me subes a mí te subo mis canales los sabores gastos y se va a enfadar una sopa de su propio chocolate pero si ya estoy metido en el tercer paso dios conserme serenidad para aceptar estos hijos de su mi valor para irme tranquilo y que pasa con sus mamadas ¿eh? el coordinador cierra bien verga la junta compañeros esta junta salió como dios quiso hasta dios estuvo de acuerdo no más pues hacerme la sema ni no ni no he visitado tantos grupos yo ni más con dos en el que nazco en el que vuelo y en el que me quedo neta soy aprendido vivo en paz vivo a toda la mano apenas me decían por las redes un puto el viejo está cansado no tiene un auto no tiene una casa techo de láminas con mi techo de láminas vivo en paz y tranquilo y no dependo de nadie aprendí a hacerme responsable ya para qué quiero un techo de losa ya para qué quiero un loco que no pueda si yo me lo si yo me lo propongo lo consigo pero para qué sería como estar aventando juguetes al aire decirte lo que dejé y lo que dejó mi compañera para que los demás vivieran cada quien es su trinchera y no son ateos y de vez en cuando van a misa yo lo que necesito ahorita en este momento y es una silla de ruedas para que ver que os quiero un auto y un albergue aquí en una casa que es bueno que tus pinches tienes material que los pudieras llevar a la tumba porque ni los disfrutas que es lo peor tienes tanto pinche dinero y no te lo gastas el dinero se hizo para gastar gásteselo wey usted no sabe si mañana se lo lleva a su pinche madre no pero hay que pensar en el futuro y que ya te apaginaste con vueltas de mercado y esta parte pues para eso es la banda para vivir para vivir hoy hoy está mañana quien sabe vivideca vivir vivideca vivir cuanto quien sabe solamente la voluntad hoy he entendido que la voluntad es más grande que el deseo y el delirio te puede confundir hoy yo pienso de otra manera y ojalá que estos jóvenes algún día se empoderen de ellos de su enfermedad y que entonces trabajen como se debe no lo que les hayamos dejado nosotros nosotros no dejamos pergaminos no dejamos nada solamente dejamos de experiencia y tantán evítate la pena evítate el sufrimiento evítate de 10 a 15 porque dice en su libro mayoría de edad que cuidado con la enfermedad emocional ya le vamos a la frontera pero nadie te dice como vive y los que van a pagar cara a los a día son los padrinos de tiempo a ver le he dicho a la banda y como has aprendido tanto entonces el doceavo paso no existe padrino que dice el doceavo paso como resultado de la práctica dice ahí como resultado de estos principios te va a doler y a lo mejor no te gusta porque era una mentira decirle que lo que te duele te gusta no pues lo vas a tener que poner en práctica en todos los asuntos de tu vida que difícil es la hay actuales que me preguntan animando nuevos como lo hiciste para dejar de ver practicando el primer paso y como lo hiciste con Dios con el mío segundo paso con el otro la llave y abrir la mente no cualquiera el cuarto paso pues y el temor no se diga pero ahí dice que sin temor pues ellos la van a tener la descompuesta ahí están los canales de cualquier tipo paso no tengo problemas con ellos que hagan lo que puedan ni quieran nomás tengan cuidado porque el enunciado no se emboja y lo dice no somos una secta religiosa ni nada que se les parezca trabajamos con los fundamentos con el principio no con el dogma tampoco con el aquelar el güey papá yo no soy pendejo adelante madame no yo no soy grosero ni menos con las damas mi madre es una dama mi compañera es una dama y tengo una hija y yo no sé si mi hija pise estos terrenos no esté excedida no por el hecho de que yo haya tenido charlas con ella va a privarla de que algún día pruebe la droga o pruebe la copa padrina so si pero no me metes su hija ya no es la niña ya es toda una dama y se lo he dicho las decisiones tú las tomas a mí no me pidas permiso vieja pero papá puedo salir hija tienes 26 años haz lo que puedas si quieras no más que con cuidado y si no no hay pedo resbalate te vas a tener que levantar y si no te levantas lo siento yo ya no me voy a regresar a levantar porque mucho tiempo tardé con la condena puta cuando tiempo tardé con la condena es que tú me dejaste papá es que porque no estuviste conmigo es que dejé si creo que fueras un lujo y me lo digo ya grandecita a ver chingate esa que llegue y toque la puerta de tu casa y se diga a ti que ando buscando padrina so me vengo a liberar quiero que me escuchen escuchas a muchos porque a mi no que soy tu hija no me miren de entrada y menos la luz que hago en la oscuridad pergas netro no yo pensé que me iba a dar un abrazo me mandó a la goma y hasta pensé que había ido a escribir perdóname porque no hubiera sido la hija que hubiese deseado tener hombre que lleva por la espada y ella se traía filo y todo me lo sé claro ¿cómo crees que me hizo para atrás? en el que estoy y escuchando y tendrán impotencia rabia y frustración y yo lo voy a sacar el veneno ¿usted gusta de tu mamá? no importa no hagas el responsable su mamá es el responsable de ella usted fue el irresponsable el que salió corriendo y nunca se quiso ser responsable de nada más que la cuestión económica y eso porque mi padrino me dijo es tu hija no creo que te hagas pendejo con su semana aún es que no llegué y quise tapar el ojo del macho con un billete de adquilientes y me dijo no papá que hacernos cuentas conmigo sueldo un chingo y con 500 balos y es que te dé un abrazo no papá no vengo por tu dinero vengo a ponerme bien porque me hace falta me quiero curar si me lo permite y me quiero decir la verdad punto de cosas que no te enteraste y no te quiero lastimar el edu porque se ve que lo trae bien alto padrino no se quiere no se quiere ver a la padrino no me dio hasta con la cubeta a ver si no te sabe pero es la relación mira padrino como se dice lo dije mi hija ok estoy de acuerdo tiene razón pero a estas alturas del cuarto no me has por responsable ya dejan echarme la cul vas a hacer mal y no te estoy echando la sentencia espero que tus hijos los cuiden espero que tengas una buena elección con la pareja que metas a tu interior porque si no al rato los chibotes no se quitan con sal ni con azúcar y cae agua yo nomás le estoy diciendo no le enseguida va a vivir su vida pero yo no le enseguida quien está en su vida imagínate quien lo hiciera para sus hijos lo mejor quien lo hiciera lo mejor para sus hijos un pudiente un potentado o si luego a veces llegas con cualquier mamada a la casa y dices ni esta mamada donde la agarraste no te lo tente a mi gente ponte a los remanditos disparate no digo que se lo sacó en una rifa de grupo me vuelvo a esta chingadera que le den un proyecto de sano juicio dos gracias gracias a la banda gracias pequeña échale gano al muchacho fíjate a este muchacho como le gustan los adornos que se cuelgue hasta el molcajete si también como se vería con mis huevotes en la garganta va a parecer pelita o bueno todo gracias mi padre gracias es un gustazo de verdad un gustazo de verdad un gustazo mi padre señoras 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 la bendiga experiencia trae mucha no si era morir los años que yo alejo quien sabe si hay tan salido de llegar a la cima no no pero madrina por qué no usted usted es directo ¿o qué? no resulta que no encontrar ellos en la silla como mami todos los dudas los dudas que lleguen no resulta que ellas saben más que yo si es el voluntario yo no en corto dígate con una palabra tiró toda mi chamba mi chingón chino carnal es un placer compadre y el día que se pueda ni siquiera se comparte yo no tengo problema con la terapia terapia y basura no cualquiera yo no me voy a tirar mi basura no, no, no no me voy a tirar mi basura si te hablo de la catarsis no me vas a entender y tampoco la pureza y la emoción sigue y no se trata y no se trabaja como se debe cada quien chido ni carnal el chingón no le hablo no todos no todos desde tanto usted tiene un don usted vivió con mucha gente y el día de hoy tiene esa experiencia ojalá que de verdad no se pierda la forma mientras yugo existe que el oro permanece si no hay oro no hay crecimiento ahhh verduras ¿dónde andaba el burro? pues ya o yo ¿dónde está la capilla? güey llévate con el pelo rudo y ya lo trae rojo ¿y cómo está el pelo, mano? tiene agua mágica ¿cómo está el pelo? igual estiriste y regresó y llegó despeinado y mira ya le salió hasta flama como sacudas pues lo perdí de vista no lo vi nunca pasé no ¿qué pasa de carnava? hay bolas en el cuerpo no me imagino ah chida chido primer paso providencia segundo paso convencimiento tercer paso voluntad cuarto paso introspección quinto paso convención sexto paso debilidad séptimo paso miraje octavo paso linda nueve paso oración décimo paso reconstrucción anciavo paso espiritualidad y segundo paso caridad las puertas son tuyas y la llave tú la tienes tú la vas pendejo ¿no? varias tengo varias y te lo puedo repetir de diez maneras de diez maneras hasta de veinte y yo todo lo apunto algunos se me lo tiran como todos pero hoy no más lo responsable de mis actos gracias para el asociado capítulo muy pocos nos veremos en la fraternidad del espíritu busca de destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos aplausos